Tenemos para vos cada mañana ¿Cómo le va? El gusto de saludarlos. Estamos con más noticias, estamos por América Tucumán HD, de lunes a viernes. Bueno, el arranque del programa del día lunes, como siempre, tratando de brindar la mejor información. Pero claro, como decía un político amigo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Entonces, podríamos hacer una marea, si usted quiere, de reclamos, de cosas que no están bien. Pero a veces también hay que matizar un poco y tratar de hablar de algunas cosas que tienen que ver naturalmente con el estado cuasi-depresivo que vive la población de Argentina, los ciudadanos, la gente, porque la plata no le alcanza. Y si no, fíjese la cantidad de reclamos sindicales, gremiales, que están permanentemente en boca de todos. Pero bueno, a veces también hay que reflexionar sobre algunos hechos personales que realmente nos competen a todos. Usted dirá, pero es subjetivo. Sí, claro, es subjetivo, pero también hay cosas que nos atañan a todos. Como decía el filósofo santiagueño, se vive una sola vida caminando hacia la muerte. La chacarera dice, y en el día del juicio final podré decir que te he amado. Vos no dirás lo mismo, ahogado en tristeza y llanto. Como el coyullo trovador pasa el verano cantando, pobrecita la tortuga a vivir triste tantos años. Bueno, esta reflexión popular, universal, pinta tu aldea y harás de ti una obra universal, dijo alguien alguna vez. Y eso es lo que ha hecho este filósofo santiagueño, pero que esconde, como toda expresión popular, una profunda reflexión. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Señores, tratemos de ser mejor. Tratemos, hablemos con los hijos, hablemos con los padres, debemos retomar el diálogo y no este pobre ejemplo que a diario nos brinda la gran mayoría de la comunidad política argentina. Donde pelearse parece, o profundizar la grieta, o exhibir la grieta pareciera que es un negocio. Entonces, podríamos estar abundando en ejemplos y nombres permanentemente, tanto en el oficialismo como en la oposición. En todo caso, ninguno habla de patria. Nadie. La patria es el 9 de julio y quien mejor encarna la patria hoy es la selección argentina de fútbol de Messi. Una locura. Pero así estamos, señores, poniendo muchas veces el carro adelante del caballo. Bueno, esperemos, esperemos que podamos mejorar todos. Voy a ir en el saludo a Julio Daniel Urueña. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, ¿todo bien? Digamos, digamos. Ya no sabemos cómo. Ya no sabemos. ¿Cómo estamos? Y estamos. Estamos. Acá es el día a día. Bueno, ¿qué le parece de las rusas que vienen a tener hijos en Argentina? Usted tuvo Rusia. Bueno, lo habíamos comentado nosotros por qué es la temática. Hay una organización que trabaja en esto, que contacta y que trae ciudadanas rusas a tener sus hijos acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque el hijo nace en la Argentina, ¿qué es? Argentino. Ciudadano argentino. Argentino. Por ende, ya le corresponde a la madre tener el pasaporte argentino. Con esta situación de la guerra, hay muchos países que no reciben a ciudadanos rusos. Bueno, ingresás con el pasaporte argentino y te reciben. 120 países en el mundo reciben el pasaporte argentino. Así es. Entonces, cuesta 25 mil, 30 mil dólares. La gente... Ojo, no es una actividad ilegal. No, no, no. No está prohibido. Se brinda un asesoramiento, se les da alojamiento. Así trabajan. 35 mil dólares cobran algunas de estas organizaciones. Obviamente, algunos funcionarios del gobierno de la Nación ya vieron otra cosa. Esto también puede traer consecuencias para que el pasaporte argentino pierda seguridad. ¿Cómo dice? Cualquiera tiene pasaporte argentino. Claro. Eso es lo que dice la señora Cariñano, que es la titular de Migraciones. Pero también, nunca te van a dejar. Mañana vos descubrís un negocito de algunos miles de dólares y te vienen. Como todo esto... Pero ya vos no podías ganar 35 mil dólares. Temporario. Se descubrió ahora, saltó a la luz y bueno... Pero hay, de la mitad del año pasado hasta ahora, ya van más de 20 mil. Sí, bueno, pero saltó ahora. Claro. Entonces, digamos con esta trama. Bueno, algunas rusas me sorprendieron porque hablan el español mejor que nosotros. Sí. Algunas. En todos lados hay actividad. Yo cuando volvíamos de Ucrania, en el vuelo, venía una pareja española, un abogado y un bebé. ¿Qué pasa? En España no está permitido la subrogación de vientre. Claro. Entonces iban los españoles, alquilaban un vientre en Ucrania y el abogado me explicaba, bueno, vengo yo porque, bueno, salen dos, van a ingresar tres. Para explicar el ingreso del bebé. Y le pagaban a cada madre rusa, ucraniana en este caso, 8 mil euros. Que es una fortuna para ellos. Qué barba. Bueno, para nosotros también, pero bueno, así funcionaba. Bueno, señores, ya está la campaña política, ya se presentó Alfaro. Ya, ya, ya. Los radicales fueron y en la junta electoral anotaron. En el mismo día. Junto por el cambio. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si no lo hacíamos nosotros, lo hacían ellos. Entonces, flaco favor, flaco favor están haciendo, digamos, al pensamiento nacional de Junto por el Cambio. Que son, ustedes saben, Macri, Larreta y Patricia Bullrich. Básicamente. Anoche, tratando de buscar información, alguien me dijo, vamos camino a la ruptura. Claro. Una pena, ¿no? Porque hay una masa crítica que necesita o quiere una oposición fuerte para ver si le puede ganar al peronismo. Así es. Pero como dijo Azcárate, ya lo felicitó a Osvaldo. Ya. Ya. Hace diez días. No por cuatro, sino por ocho. Sí, y no le dio cuatro, le dio ocho. Le dio ocho. Así que, este, así están las cosas. Pero cómo cambió, es asombroso cómo cambió el panorama en un oficialismo que era, se tiraban con de todo a estar hoy completamente afianzados y llegar sólidos a las elecciones de mayo, ¿no? Así, uno escucha los discursos de hace poquito y no sabés si están hablando a las mismas personas que hablaban tiempo atrás. Claro, totalmente. Bueno, a ver, uno intenta entender algunas cosas, pero la realidad es que todo esto tiene como componente básico un entendimiento electoral. Alfaro hizo alusión a algunas cosas que haría si llega a ser gobernador, que creo que es lo más destacado. Sobre todo las propuestas impositivas. Claro. Digamos, hay un elemento que vos lo podés separar. Los demás están en la trinchera por una gran jugada electoral. Vos fijate, el doctor Valdés que estuvo acá fue dirigente radical de la Federación Universitaria y hoy, digamos, ya está o está de hace rato con Alfaro. Lo que hicieron los otros, los albarracines, de los, ¿cómo se llama? Cazaña. Y me acordé de una frase de Marcelo Torcuato de Alvear que fue, un dirigente radical, fue presidente. Y él dijo, el radicalismo es un partido de principios y de valores éticos idealistas. ¿Sí? El que no se sienta contenido del partido, se tiene que ir. En ese sentido hay que felicitarlo a los tres desertores del radicalismo. A tenerlo que nombraba y más, hay un montón de de hace rato. ¿Qué hicieron el caso a Torcuato? Claro, le hicieron caso a Torcuato de Alvear. Después de Irigoye viene Torcuato de Alvear y después viene de nuevo Irigoye. Cuando se produce el primer golpe de Estado en la Argentina, protagonizado por Uriburo, un general del ejército que era salteño. Así que bueno, de ahí empieza la triste historia de los golpes de Estado. Pero bueno, esperemos que se pueda zanjar, porque sería bueno que la oposición llegue con algo más de potencia. Por lo menos que no sea tan fácil. Sí, todo indica que como están las cosas, el oficialismo está punteando la cara. Bueno, lo reconocen ellos mismos. Bueno, ayer estuve con algunos vecinos circunstancialmente. ¿De dónde? No, de acá, de la ciudad. Reclamos contra la SAD y las aguas podridas, no digamos ya servidas, podridas en todas partes. Mire, hoy va a ir el móvil. Ayer pasé, nueve y media de la mañana, Crisóstomo, bajé por Crisóstomo Álvarez, crucé la abril. Madruga, los domingos. San Empeño, sí, voy a misa. Y me fui por la Crisóstomo, pasé, entré en la calle Charca, donde estaba la vieja estación del ferrocarril Belgrano, que era la estación del Bajo o antiguamente la estación Central Norte. Y ahí, en la vía, está lindo, hay un remanso de agua. Ah, no se imagina el olor. Negrísima el agua, podrida. Pero, ven esa charca, ahí, donde estaba la vía. No era charca, era charco. Un escándalo. Bueno, queja, Avenida Ejército del Norte. Yo digo, la SAD te manda intimación si no pagas la factura. No tiene vergüenza. La verdad, no tiene vergüenza. La gente va a escribir, en todas partes, Daniel. ¿Famaya cómo está con el tema SAD? Y no, no tiene SAD. Ah, Famaya gestiona su propio servicio de agua. Sí. Menos mal, menos mal. Hay algunos, pueden surgir algunos inconvenientes, pero no, no tiene SAD. Imagínate si tuviera la SAD. Sí, aquí en la capital no arregla, mira si venía arreglada. Juan, hablando de móvil, la calle Santiago, de la calle Santiago, o la calle de Rioja, en la vereda del Banco de Santiago del Estero. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Sí, pobre gente, una cola, gente en silla de ruedas, si hay tiempo debería haber un móvil ahí. La poca valoración. Sí, Juan. Esta es la medida y esta es la valoración que hacemos de la gente grande. Muchos creen que van a vivir toda la vida y que nunca se van a hacer grandes, nunca se van a hacer viejos. Hay una poca valoración de la tercera edad. Hay gente que trabaja para ayudarlo, para estar, como el amigo dirigente Fernando Roldán, pero no alcanza, no alcanza. La gente discapacitados, tienen que estar a las 5 de la mañana con toda su discapacidad, llueve, haga frío, hay obras en la vereda, arriba de los montículos. Y algunos que se trasladan solos, Juan, y algunos que tienen la suerte de que lo acompañan. ¿Por qué? Porque le tienen que dar un... Ahí está, le tienen que dar un... Mirá, estas son las imágenes, ¿cómo está? Algunos discapacitados tienen que ir a hacer fila y sale un pelele y le vayan más atrás, le dicen, llueva, discapacitado. Te tienen que dar un carné, un certificado, para que vos, ante los organismos, donde vayas, tenés que mostrar el hecho que sos. Oye, no decís, soy discapacitado y te vas. No, no, no. Tenés que tener una constancia, estudios. Lo tratan, mirá, como una bolsa de papa. Creo que a la bolsa de papa la tratan mejor. Ahora sí, saludamos a nuestra compañera... Compañera. Paula Funes. Paulita. ¿Cómo le...? Funes, dije. Sáenz. Estaba pensando en Funes de Riojas. En Juan Gilberto. Paula, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Juan? Dani, a todos los compañeros acá en el piso y también a todos los televidentes. Es el placer de saludarlos. Hoy lunes, arrancando la semana, con toda la información acá en Más Noticias. Así que quedate con nosotros porque vamos a informarte acerca de todos los temas que se van a tratar durante la mañana, empezando por la asamblea que se va a llevar a cabo en unos minutos nada más, a las 9 y media, por los autoconvocados de citas allí en el hospital Néstor Kirchner. Van a estar allí, sí, ahí tenemos la imagen que enviaron desde citas. A las 9 y media está pactada la cita. Van a estar allí y, por supuesto, van a hablar los referentes, Julián Nassif, que es el secretario general, y también la doctora Adriana Bueno, que es la secretaria junta de citas. Para las 9 y media seguro va a estar el móvil cubriendo lo que sucede allí. Y, por otro lado, también una buena noticia para aquellos niños que necesitan atención oftalmológica, necesitan sus anteojos, necesitan o tienen problemas de la visión, van a poder acercarse al operativo Mirarnos, que va a estar instalado el día de hoy en el Complejo Belgrano. Allí, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, enviaron un comunicado también donde va a estar presente la Ministra Carolina Vargas Aignás, junto al referente del Ministerio de Desarrollo Social, Luciano Chincarini, en esta actividad que se va a llevar a cabo en el Complejo Manuel Belgrano. Como lo dijimos, en la Madrid y Sáenz Peña, a las 11 de la mañana van a estar, bueno, la Ministra y los ministros van a estar allí presentes. Así que ya vamos a tener también toda esa información. El móvil va a estar instalado allí y va a informarles a todos aquellos que necesiten hacer sus trámites en esta mañana de hoy. Y para cerrar también con información, hoy también se va a lanzar el balance de la temporada del verano 2023. ¿En dónde? Va a ser. Va a ser en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Allí va a estar seguramente el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giovelina, y los referentes del Ente Autárquico Tucumán Turismo. Y también, hablando de información para todos aquellos municipales que quieran recibir su dosis de vacuna, recuerden que hoy y mañana, 28 de febrero, se va a estar aplicando la vacuna antigripal en Congreso 984, que es la sede sindical. Así que aquellos trabajadores municipales que quieran recibir su dosis de vacuna antigripal, lo pueden hacer hoy y mañana. Van a estar trabajando allí la gente de Salón. Pasando la Roca, venida por calle Congreso. Sí, de 9 a 12 de la mañana pueden acercarse. Allí va a estar también este operativo de Salón. Pasando la Roca y yendo de acá. Claro. Porque si venís de Amal o de Barrio Sur, antes de la Roca, que quede claro. Totalmente, Juan. Y bueno, también, por supuesto, los informamos acerca del cronograma de pagos. Hoy siguen cobrando los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y empiezan a cobrar mañana los empleados estatales y también los municipales. Así que quédate con nosotros que en unos minutos vamos a repasar el cronograma de pagos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Voy a ir a saludar al hombre del servicio de meteorología en directo aquí en Más Noticias. La pregunta obligada. Las condiciones climáticas para este lunes 27 de febrero. ¿Cómo le va, estimado Buendía? Buendía, Juan José. Buendía, Tucumán. Un sol hermoso, despejado, prácticamente un azul y oro en el cielo. Una hermosa mañana, realmente. ¿Cómo está el cielo? Lo vi con un sol y azul, Daniel. ¿Dijo azul y oro? Sí, más o menos está parecido a esos colores, ¿no? Nada. Bueno, un día realmente que arranca ya con una temperatura que la vamos a ver en unos momentos de 21 grados, casi 22 grados, la hora anterior 19. Tenemos la temperatura actual 21.9. Bastante calor ya, ligeramente nublado, humedad del 68%, presión 965.2 hectopascales, es viento del norte a 14 kilómetros por hora. Una visibilidad perfecta a 15 kilómetros. Y estimamos una máxima para hoy de 33 grados o un poquito más. Pero vamos a hablar también un poco de lo que pasó el fin de semana. El sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta amarilla por tormentas para el domingo a la tarde. Obviamente fue totalmente efectiva el pronóstico, ya que ayer se produjeron en algunos sectores de la provincia tormentas y lluvias intensas. Más específicamente en el sector del aeropuerto, cayeron 32,2 milímetros en dos horas, desde las 14.30 hasta las 16.30. Y en algunos sectores de Tucumán también hubo precipitaciones y hasta en algunos casos algo de granizo. Ese granizo bien chiquito, tipo arroz, bueno, ese granizo cayó en algunos sectores de Tucumán. Si bien no se produjeron en toda la provincia, ya que, como habíamos adelantado en más noticias, existía una masa, mucho viento, mucho viento, arrancó con mucho viento. Jorge, yo estuve en Barrio Norte, después fui a las... A ver, 4 y media, 5 de la tarde, se llovió todo. Aquí, en Tafiqui Viejo, me dijeron, y en Barrio Cali no llovió nada. Nada, nada, por eso, en algunos sectores no llovió, porque lo que explicamos la semana pasada, prevalecía una masa de aire inestable. Ese aire inestable, en algunos sectores, cuando las nubes de tormentas se van formando, van encontrando las condiciones para precipitar. Por eso, el servicio dice tormentas aisladas, es porque quizás en Famaillá encuentra esas nubes, las condiciones para precipitar, pero no en Capital. En Capital casi no se registraron precipitaciones, solo alguna gotita que otra y nada más. En Fama era lluvia y viento. Lluvia, claro. Lluvia, estaba debatiendo con una de matambre ahí, espectacular, y veía la lluvia y el viento. Exactamente, así ingresan, obviamente la mayoría de las tormentas ingresan con un fuerte viento. Bueno, Jorge, reiteramos, la temperatura actual... La máxima se espera 33 grados. Ya vamos a adelantar el pronóstico extendido. Ojo con el inicio de las clases. Hoy también se esperan lluvias hacia la tarde-noche y un comienzo de clases, quizás hasta ahora, con lluvia. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Dani. Ya estaremos con otro informe después de las 10 de la mañana. No me gustó la descripción del cielo que hizo. Bueno... ¿Azul y oro? No, no, no. Eso no existe, ni para la metáfora. No. Roberto Carlos, ¿se acuerdan de Roberto Carlos? Atento... ¿Cuál Roberto Carlos? Sonidito. ¿El treo o el que canta? No, el que canta, el único, Roberto Carlos. Atento. A ver, ¿qué puede poner de Roberto Carlos de fondo para que digamos algo? No sé. La distancia, la distancia. Bueno, a ver... Para Paz, un millón de amigos. Claro. A ver, lo que le quería decir. Realmente hay que estar bien preparado para decir esto. Dijo Roberto Carlos que él nunca pudo cantar la versión de un gato en la oscuridad en portugués porque no han encontrado las palabras adecuadas lo que dice el texto o el discurso en castellano o español. ¿Sí? Sí. Entonces, nunca... La versión que él canta, que es una de las más vendidas en la carrera de él, está cantada en castellano, no en portugués. Mirá. ¿Por qué? Por lo que decía Jorge, no puede haber un cielo azul y oro. No. No da para la... ¿Me entiendes? Entonces, haciendo una analogía. No, no. Saludamos a propósito de azul y oro al hombre de la información deportiva en más noticias. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo le va, Juan José, Daniel? Daniel, el saludo a los compañeros, a toda la teleaudiencia. Además, noticias, no soy de boca por las dudas, aclaro por lo que acaba de decir. Ayer, Atlético Tucumán cayó por 3 a 0 ante Defensa y Justicia. ¿Por dónde arrancar, no? Este plantel de Pusineri, ¿sí? ¿Iba a decir algo? No, no, no. Calamitos. Sí, podemos empezar por ahí, podemos arrancar por la defensa, el mediocampo, el planteo de Pusineri. Sin querer pasar ninguna de ellos. Ni creer que sé algo. Como Sócrates, solo sé que no sé nada. A ver, lo primero que he visto, en el primer partido, esto es un equipo sin gol. Va a generar situaciones, pero no define. Ayer tuvo situaciones... Claro, sin gol y sin defensa. Perdió, claro, perdió 3 a 0, el Barre que intervino. A mí, si usted me pregunta, a priori no es penal, la pelota rebota y le pega en la mano a Ramiro Ríos Rodríguez. Marquiori se adelanta, está bien que el Barre ahí haya intervenido, pero después... Fue tan finita como la de Luquetti aquella vez. Sí, pero ahora tiene la ventaja los arqueros de poder dar un paso adelante de la línea, pero tenés que tener uno atrás. Marquiori está con los dos pies adelante. Entonces termina el árbitro volviendo, después de que atajó muy bien el penal y sin dar rebote, termina volviendo a patear Uvita Fernández. Por fin que se le da a Marquiori, ¿no? Sí, porque el primer gol, bueno, después lo vamos a discutir cuando veamos las imágenes. A Martín, libre este fin de semana. Uy, el gol que se hizo en Nueva Chicago para usted, Daniel. Sí, no sé si lo vi. Es tremendo, termina perdiendo con Temperley, que va a ser el rival de San Martín el domingo en la Ciudadela. En el volei, Tucumán de gimnasia ascendió a la primera categoría el sábado en las semifinales triunfó. Ayer por la noche perdió la final, pero terminó ascendiendo a la máxima categoría del volei. ¿Y ganó Montero Volei? También ganó Montero Volei, que está... ¿A Ciudad Volei? Sí, está encaminado para ver si puede pelear el título de esta temporada. Bueno, hoy se entregan los premios de Betts a las 5 de la tarde en París. Así es, transmisión de ESPN para el que lo quiera seguir. Tres argentinos ternados. Uno es el mejor técnico, Leonel Scaloni, que, bueno, la tiene dura contra Ancelotti. Después podemos discutir qué pesa más, ¿no? Pero Copa del Mundo mata... Totalmente. Billetera mata Galán, acá Copa del Mundo mata Champions. Bueno, Leonel Messi, que seguramente va a ser el mejor jugador. Y vamos a ver si el Dibu gana el mejor arquero, ¿no? Con este criterio que estás dando vos de... Y lo tendría que ganar, pero lo que pasa es que al Dibu se le cuestiona las actitudes. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema, vamos a ver. Es que también tiene una terna difícil. ¿Quién está a Courtois? Courtois, el arquero del Real Madrid. Y Bono, de Marruecos. A Bono le debería ganar, pero a Courtois es complicado. Pero bueno, también está el gol que se comió Courtois el otro día. También, también, bueno, el otro se viene comiendo cuatro por partido, ¿no? Bueno, hay que ver si son culpa de él. O son culpa de los defensores. Como Marquiori, ¿no? Por ejemplo. Después está el premio para nosotros. ¿Para los hinchas? Claro, que no... Salvo con algún equipo, algún país árabe, ¿no? Salviste con Japón, porque... O con Marruecos. Que Japón limpió la cancha, pero no hubo comparación de las hinchadas de los otros países con la Argentina. No, no, no. No hubo... Europeos muy pocos. A ver, vos que estuviste, con Arabia el primer partido puede ser repartido porque estaban todos ahí. ¿Qué cantaban los mexicanos? El Chucky Lozano. Sí, afuera, primera ronda. Ahí se iba. La Argentina era un espectáculo. Brasil menos. Pero Marruecos, sí, mucho ruido por la eliminación a España. Pero lo que fue la selección argentina, todos los partidos. Todos los partidos. Incomparable. Creo que ese premio y el de Messi no entran en discusión. Claro. Bueno, veremos qué pasa con Scaloni y el Dibu Martínez. Bueno, ¿cuál es la otra hinchada? Japón, porque limpió y Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita? Usted tuvo el primer partido. Sí, Arabia, no, por los amigos. Bueno, lo que estaban en esa zona cerca de Qatar, tenían mucha gente. Con Argentina, los europeos no fueron demasiado. Jugaron tres partidos. Sí, Marruecos, bueno, llegó a semifinales. Marruecos, sí. Marruecos, la verdad que la gente de Marruecos, ellos fueron. A semifinales, 20.000 hinchas de Marruecos que los tickets, las entradas, se las pagó el gobierno. Así que sí, 20.000 hinchas que llegaron para la semifinal frente a Croacia. Francia. Frente a Francia, que se las pagó el gobierno. Así que, pero sí, simpáticos, amables. En general, Arabia, los hinchas de Arabia Saudita también, ni qué hablar de los Qataris. Bueno, que eso es lo raro del Mundial. No se hizo ni en Marruecos ni Arabia Saudita con el fervor de la gente y se hizo en Qatar. Pero bueno, es el quien la pone más. Y Qatar que tiene una selección ultralimitada, no tenía chance de nada, es más, no ganó un partido. Creo que es la única selección que no ganó un partido siendo anfitrión. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Ezequiel. Ya vamos a estar con todo el material entonces, en un ratito nada más. ¿Con qué continuamos? ¿Tapas de diarios o tenemos agenda en Casa de Gobierno, me dicen ustedes, estimados? Me voy con Mauro, ¿está Mauro o adelante, Mauro? Gracias, Ezequiel. Y también va a inaugurar una escuela Monseñor Gregorio de Jesús Díaz. Esta inauguración es una sala de tres años, en lo que corresponde al desarrollo de la misma y obras. Por parte de la Ministra de Gobierno, Carolina Vargas Ignace, va a estar en el Complejo Belgrano, en conjunto con Luciano Chincarini, quien es el referente de Desarrollo Social de la Nación, aquí en la provincia de Tucumán. Vuelvo con ustedes. Muy bien, gracias, Mauro. Ahora sí nos ocupamos de la etapa de los diarios en esta mañana del lunes. Acá hay más noticias por América, Tucumán, 9.30, 22 grados la temperatura. La recorrida, como siempre, comienza por Clarín, que tiene estos títulos en su portada de hoy, pese al acuerdo más flexible con el FMI, seguirá siendo crítica a la falta de dólares. Y en la imagen principal, buscaban la salvación y encontraron la muerte. 60 personas que intentaban llegar a Calabría, huyendo de Irán. Irak, Afganistán y Siria murieron al deshacerse la precaria embarcación en la que viajaban. Muy bien, crecen las quejas de los vecinos por los problemas con la basura en la ciudad. Reclamo de los porteños. Proceso contra la Corte. Rechazan los fiscales la citación de la Comisión de Juicio Político, destaca Clarín. Y también el 1 de marzo intentan instalar la reelección de Fernández en la apertura de sesiones. El sueño de la moto propia que terminó de la peor manera, título de algo que pasó en Quilmes. Pero me voy a la parte superior y antes de Messi en Mbappé. ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, ¿qué pasó? Lo titularía yo, ¿no? Papelón de Argentina se quedó sin Mundial de Básquet, perdió con Dominicano y no jugará por primera vez en 41 años. Desperdició una ventaja de 17 puntos. Con Dominicana. Sí, buen equipo Dominicana. Sí, buen equipo. El que perdía se quedaba fuera sin Mundial porque Brasil le ganó a Estados Unidos. Se dieron todos los resultados que no tenían que darse para que Argentina... Pero bueno, vos tenías que ganar. Iba haciendo por 17 puntos. Mirá, ¿qué pasó? Que no sobraron, muchachos. Probablemente. Messi y Mbappé... Eso lo único que da alegría en el deporte acá es el fútbol. Y es un golpe muy duro este para los... ¡Básquet! Y es una selección fuerte y si no clasifica los Juegos Olímpicos. El Mundial era en... En Filipinas. Estaba lindo para él. Bueno, Messi y Mbappé dupla y Mbappé antes de competir por el premio The Best. Hicieron los tres goles con el que Paris Saint-Germain le ganó al Marsella. No sé por qué está esto y no la derrota del River. Lo trituró al Marsella. Hubo el tercer gol espectacular. Sí, un pase espectacular de Mbappé. De Messi para de Mbappé, sí, sí. Bueno, sí, la verdad no está la derrota de River que también es catastrófica. Perder con los malos de Arsenal. De local. ¿Ah? Arsenal que está casi condenado. Marta y se enoja, pero sí son equipos que no te pueden ganar. De local no. Claro. Ganando encima no. Y encima entra Palavecino, la primera pelota que toca lo deja solo de Arsenal. Qué pobre Palavecino también, ¿no? Y acá Armani que tampoco era tan complicado. Te le parás de enfrente, lo acompaña y... Y bueno, usted lo pedía para la selección. No, no, no. No, es arquero de selección, pero tiene esas cuestiones. Muy bueno. Sale así a lo bruto. Bueno, ¿qué viene ahora la nación? El gasto de la mayoría de las legislaturas del país subirá por encima de la inflación, destaca la nación. Vino la protesta en México, masiva protesta contra López Obrador en México. El CD, ahora es Ciudad de México, bandera de EFE. Sí, López Obrador, presidente de México. ¿Cuántas personas, no? No, una multitud, ahí está. Bueno. Ni clamor ni que se vayan todos, solo resignación destaca a la sección del escenario de la nación. Anunciarán hoy cambios en el acuerdo con el FMI. Tiene que ver con las reservas, creo que Argentina tiene que tener 2.500 millones como mínimo, estamos secos. Y así, bueno, el FMI le va a hacer la gauchada de modificar eso. Una medida que está haciendo ruido, ¿no? Sí, sí, sí. Vuelta a clases, 5 grandes desafíos del ciclo lectivo. Ya lo vamos a repasar también porque estamos de cara al comienzo de clases. ¿Qué va a pasar en Tucumán? ¿Dijo lo de Villagarrote? No, vamos. El barrio de sueños compartidos que terminó en una toma. Arriba, otra vez la tragedia en las costas de Italia. Y ahora Cosme. Bien, River sufrió una durísima derrota en el Monumental. Cayó ante Arceal por 2 a 1 de local. Messi, Scaloni y Dibu Martínez tras el premio The Best. Para el que lo quiera ver, a las 5 de la tarde por ESPN lo transmite. Ya lo ganó Messi este premio. Y esperemos que sí. No, ya lo ganó. Ah, sí, sí. Es el Balón de Oro ahora. Sí. Seis, no me equivoco. O siete. No, no, no. Balón de Oro hay cosas. A veces creo que mostran. No, ya se unificaron. ¿Se unificaron? Así es. Bueno, tiene un TBS. Bueno, entonces tiene seis balones de oro en total. Sí, ya me perdí tanto que ganó. Tanto que ganó Messi. Qué lindo sería que lo ganen los tres, ¿no? Sí, los cuatro. Bueno, ahí estamos con la nación que viene ahora. Nos vamos a Ámbito. Ámbito. Financiero, gobierno prepara acuerdo regional contra la inflación. Déficit fiscal. La AFIP estudia más medidas. Sequía, asistencia a Buenos Aires supera 5 mil millones de pesos. Y el gobierno delinea el mensaje clave del 1-N. Diputados, intenta votar moratoria previsional. Juntos por el cambio suma otro candidato. Se lanza Gerardo Morales. Muy bien. Negociación con el FMI. Le pedía a Giorgieva una respuesta política. ¿Quién lo dijo? Massa. Inesperada posibilidad de renegociar acuerdo. Los números claves que plantea Economía. Después hay tres títulos cortitos de la industria. En enero la producción creció cerca de un 3%. Litio firma China a la planta en Jujuy por 120 millones de dólares. Y la aduana intimó a cuatro cerealeras. Y el último regreso a clases con paros en cinco provincias. Hoy jueves en Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Santa Fe en conflicto. Tipo 10 y media, 11 menos cuarto va a estar Hugo Brito acá en el piso de Más Noticias. Luego de la polémica que generó el acuerdo salarial. ¿Qué viene ahora acá en los títulos de Más Noticias? Página 12. La otra mirada. Con las multas no alcanza y sin las multas no se puede. Economía controla los faltantes en los supermercados. Denunciados a través de la aplicación de precios justos. Eso llevó a que en una semana se aplicaran multas por 800 millones de pesos. Pero las empresas ya saben cómo eludirlas. Por lo que el gobierno tendrá que recurrir a otras herramientas. Los principales trucos de los supers y alimenticias. Y también las alternativas que manejan los funcionarios para combatirlos. Bueno, después del lanzamiento de precios justos. Dani, claramente en muchos supermercados y negocios no se respetó. Entonces por eso las multas. Y hubo una multa. Y no hay, hay productos que están faltando. Igual que la importación, por ejemplo, aquellos que tienen que hacer... A ver, fabrican sillas de ruedas. Le falta aluminio, le faltan rumemanes que son importados. Y la gente que necesita eso está sin poder contar con estos elementos. Bueno, nos vamos a Olé. ¿Qué destaca lo siguiente? A ver. De Mest, Brilla, Leo, La Pulga metió un gol y dos asistencias a Mbappé en el 3-0 del Paris Saint-Germain sobre Olympique en Marsella. Fue su firma justo antes de los premios FIFA de vez. ¿Cómo podrían no dárselo? Regalarse 2-1 en el Monumental. River tuvo fallas insólitas y Arsenal le remontó y lo ganó por primera vez en su estadio. El que lo tiene alquilado es Leal. Sí. Siempre le hace gol. Siempre le hace gol. Cierto que ahora está el portugués en Arsenal. Básquet, una derrota increíble. La selección quedó fuera del Mundial. Con Campas y todo eso, gente. Con todo. Vino DEC y Laprovito. La vinieron exclusivamente a jugar este partido desde España, porque los dos están en España jugando DEC en el Real Madrid y Lapro en el Barça. Y bueno, quedaron afuera. ¿Qué pensará la generación dorada de esto, no? Y la generación dorada pensará que el básquet desde su dirigencia está a la deriva y esta es una de las consecuencias. Un cachetazo para reaccionar. Totalmente. Viene en los Juegos Olímpicos después y hay que clasificar como sea. Bueno. ¿Qué más? ¿Ya está? Ya está. Ya está. Bueno, listos los títulos entonces. ¿Qué partido metió Boca, no? Sí, la suerte de siempre. Sí, la logística funcionando a full. Muy bien, ¿qué otros títulos vienen? Nos vamos a los diarios regionales. Acá está en Barca, diario Lesquiu, que destaca reforma judicial. Se debe dar un debate extenso. Fernanda Rosales, presidenta de la Corte, declaró en esta mañana. Encuentro clave en el diálogo con los docentes a dos días del inicio de clases. Gendarmería secuestró nueve toneladas de tabaco. Bueno, la etapa deportiva también está en la parte inferior. Así es, Arsenal sorprendió a River, Messi, Lio, Marreco en el Paris Saint-Germain, es un gol de 700 en clubes y llegó a 798 goles en partidos oficiales. Sí, tiene 98 con la selección argentina. Así es. Y más 700 y bueno, ahí está. Y bueno, va a pelear con Ronaldo. Catamarca segunda, entre las que más fondos recibieron y también... ¿Qué será? No sé quién es el pollito Tapia. Yo tampoco. El pollito Tapia sumó un nuevo título en Abu Dhabi. Felicitaciones por el pollito Tapia. Ahí está. ¿Por qué? Pero ¿por qué, Dani? ¿Por qué no se termina con la costumbre de estacionar motos en la vereda obstruyendo el paso frente al jardín de Pia Di Domenico? Ahí está, del Pia Di Domenico caminando por la vereda hasta la moto come. No se puede, no se puede. Bueno, ¿qué viene ahora? Dani, el pollito Tapia, el pollito Agustín Tapia es un jugador de pádel profesional argentino que en la actualidad ocupa la tercera posición en el ranking World Padel Tour y juega en la posición del revés y forma pareja deportiva con Arturo Coelho. Ahí está, el pollito Tapia ganó en pádel. Punto 1, la verdad es alta, ciclo lectivo 2023. Hoy vuelven los alumnos a las aulas. Y también la 49 edición de la Serenata. Sáenz entregó reconocimientos y destacó el crecimiento de Cafayante. No lo hará Martín Doñate. Mañana jura a los senadores en el Consejo de la Magistratura y Tabacalero de todo el continente. Se encuentran en Salta. Títulos deportivos. River cayó ante Arsenal y no pudo alcanzar la punta. Fue de 2 a 1 en el Monumental. Hoy en París se entregan los premios de Vest a los mejores del 2022 con Messi, Divo, Martínez y Scaloni entre los favoritos. Muy bien, gracias. ¿Qué viene ahora? El liberal de Santiago del Estero con la tapa de siempre colorida. La reconocida cantante muere en un vuelco en la ruta 9. Esto ocurrió en Loreto. Regresaba con su pareja desde Jujuy. Y también administración pública. Hoy se pagan los sueldos con un 95% de aumento. Muy bien, un encapuchado roba en empresa y queda grabado. Se había deslizado por los techos. Piden detener a un comerciante local por golpear a su hijo de solo 8 años. El acusado está prófugo. Dejar el pucho. Aumenta un 14% el precio del paquete de cigarrillos. Y también crisis. Mucha gente no alcanza a llenar el tubo de GNC del auto. Bueno, que aumentó acá en Tucumán también. Bien, aumentó el GNC, títulos deportivos. Messi y Mbappé imbatibles en el Clásico. Antes de competir por el premio de Best, hicieron los tres goles ante el Marsella. A darlo todo por el triunfo. Un partido clave central. Córdoba recibe a Argentino Juniors a las 21.30. Arsenal le ganó a River en Núñez. Y lo privó de llegar a la cima. Mitre goleado en Mendoza. Cayó ante Independiente. Rivadeve por 4 a 1. Argentina en el básquet sin mundial por primera vez de 41 años. La selección quedó afuera con República Dominicana. Por razón, algunos rotos contentos hoy por este resultado. La Gaceta. Sí, nos vamos a la Gaceta que en la imagen... A ver, si tenemos listo el diario de la Gaceta. La Gaceta. Ahí estamos. Apareció. Sí, en la imagen principal, el reclamo por justicia resonó en la Plaza Independencia. Ayer Alberto Levos volvió a exigir justicia en la plaza en un nuevo aniversario de la muerte de su hija, Paulina Levos. Y anoche estuvo acompañado de familiares, de numerosas víctimas, de gatillo fácil y de actos de violencia. El oficialismo sacó mayor provecho de las asistencias. Los 19 municipios recibieron fondos. ¿Qué más? Sánchez. Todos los partidos están invitados. Habló Roberto Sánchez y dijo que ninguno está excluido. Ni el PJS ni el PRO. Sí. Muy bien, Claudia Piñeiro nutre el cine y al streaming. Títulos deportivos. Bien, otro golpe feo para Atlético que perdió 3 a 0 ante Defensa y Justicia. El buen tenis lo puso Sierra. Selena Sierra, de 18 años, la ganadora del torneo en Long Tenis. Bien, seguimos y para cerrar con Diario La Gaceta. Está jugando con bits, aprendieron a programar. Esto recordemos que tiene que ver con el punto digital del Ente de Cultura que está dictando estos talleres de programación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, rápidamente ya está la señora Sandra Puente aquí con los anticipos económicos. Pero nos vamos a ir a Maicha del Valle. Allí en la altura está nuestro compañero en ese lugar espectacular que tenemos los tucumanos. Allí está Sebastián Arjona. ¿Cómo le va, Arjona? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo están compañeros? La verdad que nosotros bien acá en la Maicha con un hermoso sol, una temperatura de 15 grados más o menos, pero va a empezar a subir en lo que resta del día la temperatura. Y también contentos porque se ha habilitado ya el paso, y esto yo creo que en tiempo récord, se ha habilitado el paso del puente de Quilmes, que une la ruta 307 con la ruta nacional 40, a partir del sábado por la tarde, en el fin de semana, se empezó ya a transitar por ese paso que une las dos rutas. Bueno, Sebastián, entonces el paso está habilitado. Vamos a tener imágenes, seguramente, ahí está, ahí estamos viendo las imágenes. Ya está habilitado el paso, el tránsito entre la ruta provincial y la nacional 40. Así es, sí, sí, bueno, sabemos que cuando pasó esto del corte del puente, cuando creció el río Santa María, estuvo el ministro Fabián Soria por acá, por los valles, y prometió a la gente del lugar que lo iban a arreglar lo más antes posible. Bueno, más de 20 días pasaron y ya está habilitado nuevamente el paso. Hicieron un terraplén, lo unieron con el puente y, bueno, ya está el paso habilitado. Con precaución, eso sí, con precaución. Y primero se decía que solamente podían pasar motos y vehículos de menor porte, en este caso autos y camionetas. No, pero ahora ya confirmaron que se puede pasar todo tipo de vehículos. Así que, bueno, está habilitado para todos. Bueno, Sebastián, muchas gracias por este contacto. Seguramente tendremos otro en la mañana. Le mando un abrazo y estamos en contacto permanente. Muchas gracias, saludo para todos. Bueno, ahí está, buena noticia. Entonces, restablecieron el puente Quilmes. Así que ahora la gente que va a Colaró del Valle, la gente que va a las arcas de Tolombón, a Tolombón, Cafayate, podrá llegar mucho más rápido. Un momento oportuno para ir al encuentro de nuestra compañera Sandra Puente. Sandra, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y cada uno de ustedes? A mis compañeros de trabajo también. Bueno, los títulos que tienen que ver con la economía durante estos días va a ser el tema del Fondo Monetario Internacional, porque se vence el segundo trimestre, perdón, el primer trimestre, luego de haber firmado el año pasado, cada tres meses la Argentina tiene que rendir cuentas y pagar al Fondo Monetario Internacional. Así que en esta semana hubo reuniones. Recuerden que estuvimos hablando acerca de que Sergio Massa se encontró con la titular del Fondo Monetario Internacional en el G20 que se celebró en la India y allí estuvieron conversando si la verdad que este Fondo Monetario Internacional a la Argentina le está ayudando muchísimo, porque es absolutamente muy flexible con los créditos que la Argentina tiene para con este organismo. Van a venir cerca de 4.000, en realidad, Argentina tiene que pagar cerca de 4.000 millones de dólares. Y desde el Fondo Monetario Internacional van a llegar 6.000 millones de dólares. Claro, usted me va a decir, ¿para qué se va a utilizar todo este dinero? Entre otras cosas, para pagar nuevamente el crédito que tenemos. El margen va a ser corto, seguramente, y no sabemos todavía en qué se utilizará la administración pública. Es el gasto más importante que tiene y no nos olvidemos de la campaña política, ¿no? Por ahí alguno de los billetitos. Piénselo usted, yo se lo dejo a criterio. Obviamente puede pasar, ¿no? Son 6.000 millones de dólares lo que estaría desembolsando el fondo para este segundo trimestre. Vamos a ver, también vamos a tener noticias sobre lo que sucede con la sequía. Recién hablaba Juan acerca de la zona productiva de la cuestión vitivinícola. Le comentaba yo el viernes pasado que los vinos también están sufriendo, mejor dicho, los viñedos, están sufriendo el efecto de la sequía y, bueno, todo esto va a traer un alza en los precios de los vinos como también en los cigarrillos que tuvimos durante este fin de semana, ¿no? Un espanto. Y ¿sabe lo que me causó un gran espanto, Juan, durante el fin de semana? Que le cuento que por ahí es el lugar, el tiempo en el que hago las compras. La bandeja de huevos. ¿Sabe cuánto me pidieron? 1.200 pesos una bandeja de huevos moderado, ¿no? No es que sean los de la gallina. Y son para romperlos. No son los de la gallina turuleca, son los huevos comunes y corrientes. Exacto, y son para romperlos. A nosotros nos rompen los huevos, la verdad. Hay gente que es experta en eso. Sí, por supuesto, y se especializan cada vez más en trena. Bueno, Sandra... En la moneda norteamericana, financieramente, ¿qué pasa? Cerró a 379 el viernes pasado. Vamos a ver qué pasa con esta semana y mucho, mucho se habló durante el fin de semana sobre qué es lo que puede estar sucediendo con el dólar cuando esté terminando el mes de febrero y cuando comience marzo. Bueno, estos temas y otros vamos a estar desarrollando aquí, en Más Noticias. Quédese con nosotros. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué dicen los mensajes, Paulita? Antes de ir... Aquí estamos viendo imágenes del camino habilitado. Está habilitado el puente Quilmes. Señores, tenemos cronograma de pago y también la gente deja su mensaje y expresa. Este programa es para la gente y es de la gente. Exacto. Y no somos políticos. Quédese tranquilo. Sí, Juan, por acá... Bueno, leemos mensajes y después repasamos el cronograma de pagos. Por acá nos saludan algunos hinchas de Atlético y nos dicen... Buen día, chicos. Excelente jornada. Creo que a Atlético Tucumán le hicieron un trabajo de magia negra. Por eso es que no gana, dice. Tengo algunas imágenes. A ver qué nos pasan las imágenes. Bueno, un saludo y que nos diga de dónde nos escribe también para que los saludemos. Buen día. ¿Qué pasó con el acuerdo de UTA? Preguntan. Supuestamente levantaron el paro porque se pagaba la diferencia el día 23. Al final nadie... Bueno, no, sí. Sí, no. Vamos a informarles acá nuestro programa en cuanto haya novedades. Saludos para Claudia, dice. Los veo siempre. Besos. Muchas gracias. Le mandamos un beso a Claudia. Bueno, capaz que es Claudia la que nos escribe. Buen día. ¿Podrían informar, dice, acerca de la perrita perdida? Claro que sí. Ahí la mostramos. Se llama Mica. Se perdió ayer en zona de Aconquijal 300. Si la ven los vecinos de esa zona, comunicarse al 3815-68-7462. Es de una abuelita que está muy triste, claro. Debe ser su compañera, claro. Bueno, si la ven, ya saben que se pueden comunicar a este número. Y si no, nos mandan al teléfono de Más Noticias para que nosotros nos contactemos también con la dueña. Bueno, también vamos a ir con el cronograma de pagos. Si le parece, Juan, informando... Sí. Yo tenía ganas de esas medialunas que están ahí, Dios mío. A ver. Bueno, las mostremos. Las mostramos. Antes del cronograma de pagos. Las mostramos. Para que se preparen Albertus. Que están tomando un café, están tomando el mate. Prepárense para escuchar el cronograma de pagos de hoy. Mientras tanto. Mientras tanto, les mostramos. Llegaron los productos de panificación Albertus. Las medialunas, facturas con dulce de leche, tortillas. Ahí está. Ahí mostramos en la pantalla. Miren lo que son. Calentitas, por supuesto. Porque en Albertus encontrás estos productos siempre calentitos, fresquitos, de la mejor calidad. Y con la mejor atención, ya sabés que podés dirigirte a la sucursal de Avenida Presidente Perón 165. Allí vas a encontrar... Impresionante. Sí. Esto y mucho más, le digo. Ayer estuve en la panadería. Riquísimo todo. Y lo mejor de todo es que atienden todos los días de corrido de 7 de la mañana a 21 horas. Todos los días de la noche. Hay que tener aguante para estar todos los días de las 7 hasta las 9 de la noche. Sí. Y antes, le digo, desde las 6, porque hay que hornear el pan antes. A las 7 abrí. Claro. El trabajo previo. El trabajo previo. A los puertos de 7. Sí, sí. Bueno, ya saben, allí puede dirigirse, servabuena, pero ahora sí nos vamos... Con el cronograma. Sí. Ahí está. Con el cronograma de pagos, porque hoy empiezan a... mañana empiezan a cobrar los empleados estatales, trabajadores estatales, el 20% del mes de febrero. Lo vamos a repasar, porque estuvieron preguntando. Mañana empieza a cobrar el Sistema Provincial de la Salud, Seguridad, Departamento General de Policía y la Dirección General de Institutos Penales a partir de mañana, martes 28 de febrero, que también va a cobrar Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto de Prevención de Lucha contra el Alcoholismo y también municipios del interior. También empleados municipales informaron desde la municipalidad que mañana, martes, ya estará habilitado en los cajeros automáticos el 20% del sueldo de febrero. O sea que si sos empleado municipal, mañana ya van a depositar este 20% que te corresponde del mes de febrero. Y preguntarán también qué va a pasar con el 80% del pago para estatales. Se confirmó que el próximo sábado, 4 de marzo, va a dar inicio de este 80%, que recordemos, se trata de la parte complementaria del sueldo de febrero. Y los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán los trabajadores del Ciprosa, como inició también con el 20%. También vamos a hablar de los pagos de ANSES. Recordemos, hoy cobran también jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Hoy, 27 de febrero, terminación del DNI, el 6 y 7 ya tienen depositado este beneficio. Y también asignación por embarazo. Hoy van a cobrar aquellas madres con DNI terminado en 9. Hoy finaliza el pago para asignación por embarazo. Y también, para cerrar, Juan, con el cronograma, el programa alimentar va a pagar también hoy, hoy es el último día, para todos aquellos que cobran el alimentar. DNI terminado en 9, hoy 27 de febrero. Bueno, antes de ir a la pausa, Daniel, anticipo. Bueno, ya vamos contando los móviles y continúa la búsqueda del andinista Loza. Aparentemente, sufrió un accidente, llamó a alguien comentando esto, que se había golpeado, se quedó sin batería a su teléfono. Bueno, partió muy temprano en la mañana de hoy en contingente para dar con el hermano del legislador Dante Loza, que entre paréntesis, hoy estaba previsto el lanzamiento de su lista. Claro. Acto que fue suspendido por esta circunstancia, esperemos que lo encuentren a Loza sano y salvo. Claro, y que no sea más que un susto. Y no sea más que un susto, exacto. Bueno, en un rato, Brito. En un rato estará Brito, el titular de ATEP. También vamos a tratar de tener contacto con la gente de Sadov, porque Sadov no está de acuerdo. Sadov lo está definiendo. Lo va a definir esta noche, pero ya anticiparon que podría haber paro. También, decirles que ya está la manifestación de citas frente al Hospital Kirchner cuando vengamos de la pausa. estaremos con ese contacto directo. Bueno, pausa. Hacemos una pausa, Daniel, gracias. Primera pausa aquí en Más Noticias. Ya regresamos. 9 de la mañana, 57 minutos, 22 grados. Tenemos de temperatura en San Miguel de Tucumán. Títulos en Más Noticias. Continúa la intensa búsqueda de un senderista. Se trata de Ariel Loza, que mediante grupos de rescate avanzan desde donde partió la travesía a la altura del río Enfama y un segundo grupo se mueve desde la zona marcada como destino, en este caso, Tafi del Valle. ¡Gracias! 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 Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para revarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te amas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te amas Me moriría si te amas Bien, Márquez ¿Saben que el tema es conocido, Paula? Sí ¿Cómo se llama el tema? La nave del olvido de Moldafer Claro, sonando acá en Más Noticias El mundo lo conoció al tema Por el príncipe José José Que era un cantante mexicano Pero el tema es argentino El tema es de Dino Ramos Un prolífico compositor argentino Que escribió entre otras cosas La nave del olvido A ver, era en la época de oro argentina Porque estaba Dino Ramos Estaba Bebu Silvetti Que se radicó en México A ver, el que ganó el Oscar El de Misión Imposible El argentino No me va a salir Lalo Chifri Baren Boy ¿Cuántos músicos extraordinarios Ha dado la Argentina? No me quiero olvidar De Enrique Bacalov Argentino Radicado En Italia Murió en Italia Íntimo amigo De Ennio Morricone Y que le dieron forma A las películas de Coboy Muchas eran de Ennio Morricone Lo bueno, lo malo, lo feo O por un puñado de dólares Y otros La serie Diango O Sabata No sé si se acuerda O Django O Django Sí Bueno, la música es del argentino Luis Enrique Bacalov ¿Me entiendes? Entonces, sí La cantidad de autores Como en este caso Dino Ramos Que escribieron temas Que el pueblo argentino ni sabe Y ahora tenemos que escuchar Regatón No, qué asco Bueno ¿Tenemos mensajes? Paulita Sí, por supuesto Nos escriben desde muy temprano Los televidentes Incluso el fin de semana Nos estuvieron mandando Algunos mensajes Y por acá nos dicen Buen día Los veo siempre Excelente comienzo de semana Y consultarle A Hugo Brito Que va a estar en el piso El horario de los preceptores Gracias Bien Vamos a consultar Más mensajes Mirá, pusimos el tema Claro Ve Jamón Lafer Claro Sí, están todos Escuchando Con esa rosa blanca Ahí al costado Sí, hermosa Bueno, ahí dice Barrio Terán y Barrio Copián 2 ¿Qué pasa ahí? Somos tierra de nadie Señor Márquez Dice Inseguridad a la orden del día Sin luz En las calles Agua servida Etcétera Lamentablemente Estado de nuestros barrios El estado de nuestros barrios Nos escribe Daniel Bueno Tiene razón Tiene razón Mientras tanto Los muchachos Están preocupados En la campaña Sigamos Sí Hola chicos Buen día Perdón No escuché Cuando cobran Los municipales De capital El 80% ¿De mañana dijiste? Sí, a partir de mañana Ya va a estar depositado A partir de mañana 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 ya pueden ir Al cajero automático Y allí va a estar depositado Bueno ¿Qué más? Conoce el tema A partir de mañana A partir de mañana Empecé a vivir La mitad de mi vida Alberto Cortés Buenos días ¿Podrían repetir ¿Qué cobra el Ciprosa El día sábado? El Ciprosa Va a cobrar El 80% El sábado Mañana el 20% Y a partir del sábado El 80% Digo Ciprosa Van a cobrar En realidad Los estatales Pero En el primer día Empieza a cobrar El Ciprosa Si es que sos trabajador Ya sabés Que a partir de mañana Ya cobras Si sos trabajador ¿Qué más? Muy buenos días Saludos Desde La Feliz Dice Desde Mar del Plata Gemlo e Inés Que andan de vacaciones Bien Muy bien Ahí está Disfrutando Hay que viajar Disfrutarnos Escribe Gemlo ¿Se acuerda? Nuestro televidente Que nos ve todos los días Nos está siguiendo también Desde Mar del Plata Sí Disfruten Qué lindo Bueno Buen día Soy Ariel de Tafi Viejo Que me mande un saludo Dice Claro Le mandamos un saludo A Ariel de Tafi Viejo A todos Le vamos a mandar un saludo A los tafiseños y a las tafiseñas En la tierra de limón Qué lindo que es Tafi A mí me gusta Tafi Sí, hermoso Lindo Bueno La última vez que fui Estaba Fue ayer Estaba divino Estaba hermoso Bueno Buen día Hermoso programa ¿Hay paro de los médicos En los hospitales? Preguntan por acá ¿Hay paro En los hospitales? Sí A medida de fuerza Deportismo Indeterminado Que está llevando a cabo adelante Citas Citas Enseguida 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 estamos con Marisa Desde el hospital Kirchner Que está con la gente de citas Sí Bueno, a ver Nos envió en un video De lo que vivió Dice Magia negra Claro Lo de la magia negra De Atlético Me llamó la atención Pero no me di importancia Luego quedé pensando Dice Volví a pasar A las cuatro esquinas Y esto es lo que encontré Era una rosa Media botella de whisky Y un tramo Y un tramo de habano Dice Recuerdo que fue Antes de empezar el torneo ¿Lo mostramos o no lo mostramos? Y muestra A ver Salga lo que sale Magia negra Dice Le hicieron a Atlético Tucumán No, no, no Cuando las cosas no salen Empezamos a A imaginar las cosas Sí Ahí va Hay algunos pasos ¿No? Primero es la negación Después La ira ¿Me entiendes? Pero bueno Ahí está Gracias por participar Gracias por decir Atlético Tiene que mejorar la puntería Y va a salir rápido Juego, juega Juega Atlético Pero no convierte Sí Como aquellos boxeadores Que boxean bien Pero no pegan Bueno Momento oportuno Para ir con Marisa Suárez De Daniel Mientras ajustamos Vamos con un par de mensajes más ¿Eh? Sí Bueno, a ver Vamos a saludar En el cumpleaños A Beto Que está cumpliendo años En el día de hoy Ahí está Beto Le mandamos Un abrazo Para él y su familia También que tenga un lindo día Que festeje otro año más de vida Siempre hay que festejar un año más de vida Por acá también Buenos días No sé cómo pueden empezar las clases Dice la escuela 247 Pantaleón Fernández Si los pastos superan el metro de altura Las aulas están sin ventilador Y también tienen problemas con el agua Esto sucede en Pantaleón Fernández Terrible Terrible lo que pasa allí Esperemos que lo solucionen De cara a lo que van a hacer El comienzo de clases De este año 2023 Por acá también nos escriben Buen día El acuerdo docente con el gobierno No tiene validez Nos escriben por acá Bueno Pasa el contacto por favor De un número del hospital Centro de salud Para sacar turno Dice Tengo mi papá Con Parkinson Y no puedo conseguir un turno Ya lo vamos a buscar El número Mañana 19 minutos 25 grados la temperatura Estamos en vivo Por América Tucumán Con más noticias Acá en Vive En un ratito Conectamos con Marisa Suárez Y ya que están Los mensajes Sigamos con más mensajes A ver Bien Por acá nos escriben Saludos Me gusta mucho el programa Me llamo Emilio Saludos a Jorge Noriega Dice Fue compañero mío En la secundaria No sé si se acordará Dice Bueno ya viene Ezequiel Paz Para hablar de Atlético Tucumán Lo que ha sido su presentación ¿Qué? Saludos Marquez Soy su fan Tiene un fan Sacá Una o Muchas gracias Alberto Muchas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Dejamos A ver ¿Quién cumple? Zaira, Liz y Emma Feliz cumple Felicidades para las niñas ¿Qué lindo? Feliz cumpleaños Que se queden ahí siempre Que no crezcan Ezequiel Paz El que no crece Es Atlético Tucumán Así es Volvió a caer Quinto partido Que no gana En este torneo Recibió goles En todos los encuentros Ayer Perdió 3 a 0 La derrota más dura Con un Pusineri Que planteó Un equipo distinto A lo que venía haciendo Con Ramiro Ruiz Rodríguez De centro delantero Por así decirlo Y no con Estiga Rivio Maestro Puch Con cambios en el medio Obligado por La baja de Pereira Vamos con el resumen Del encuentro La línea defensiva Que presentaba Alcata Romero Como titular En lugar de Cabral Pero llega esto Centro de la derecha Bianchi de la Fuente En cualquier lado Y aparece Solari Para darle Casi con la rodilla La respuesta Floja de Marchiori Pero lo que hacen Bianchi y de la Fuente Estar Desconcentrados Esto fue a los 15 minutos Del primer tiempo Tiro libre de Coronel Primer tiro en el travesaño De Atlético Tucumán Después se le ve a Costa En el rebote No pudo Atlético Tucumán Empatar en esta Tiro libre Muy cerrado La pelota Que da casi En el ángulo No termina concretando Y acá La jugada De la polémica El centro que viene El desvío Y la mano De Ramiro Ruiz Rodríguez Triple R Para Que El árbitro Rein Hilfer Cobre el penal Y acá La otra cuestión Va Ubita Fernández Marchiori Tremenda La tapada Sin dar rebote Pero Vamos a ver En la repetición Que ahí Se adelanta El arquero De Atlético Tucumán Van al bar Esto había pasado Por lo menos Un minuto Para que vuelvan A ejecutar el penal Y ahora si Cambia de palo Ubita Fernández Termina convirtiendo El segundo gol Para Defensa y Justicia Que era mucho más Que Atlético Tucumán Que No puede Marcar goles No puede Defender bien Acá el remate De la fuente De Zurda Besando el palo Se va Después del centro De Ramiro Río Rodríguez Atlético Tucumán Que iba a terminar El primer tiempo 3 a 0 Barbona Para Ubita Fernández El enganche El autor De segundo gol Y el pase Para el Pumpi Barbona Que La ley Del ex Siempre presente Marca el tercer gol Pidiendo disculpas Ahí David Barbona El ex Atlético Tucumán Miren Hace lo que quieren En el área Los jugadores De defensa Y el remate Que Termina Venciendo Otra vez A Marquiori 3 a 0 En el entretiempo Y Pusineri Salió con el mismo equipo ¿No? Raro Esta cuestión De no hacer algún cambio Otro remate de Barbona En esta responde bien Marquiori De no hacer ningún cambio Cuando va perdiendo 3 a 0 En el entretiempo Por lo menos Intentar buscar una reacción Desde el banco ¿No? Jugada individual De Coronel El segundo remate En el travesaño Encima también eso ¿No? No liga Atlético Tucumán Que metió dos tiros En el palo Este remate de Coronel Que también Se va cerca Genera las chances Atlético Tucumán Depende mucho De Mateo Coronel Que Si los dirigentes Son inteligentes Lo tienen que comprar Como sea A fin de año Vence La opción De compra Por 1.700.000 La mitad del pase De Coronel Acá otro tiro Que dan El travesaño Y el final Del partido Atlético Tucumán Que cae 3 a 0 En Florencio Varela Vamos a ir Con la voz De los protagonistas Vamos a escuchar A Maestro Puch Y a Tomás Marquiori Que cuenta El momento Este del penal Y también Por qué Atlético No puede levantar cabeza Hay que seguir Hay que seguir No hay que decaer Esto sigue Recién empieza Y bueno ¿Cómo les afecta a ustedes Que todavía no han podido Conseguir la victoria? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo les afecta a ustedes Que todavía no han podido Conseguir la victoria? Y bueno Es difícil ¿No? Ya van un par de fechas Y todavía Está complicando Conseguir los 3 puntos Que es lo que más Más queremos Pero bueno Creo que ahora Tenemos un lindo desafío De local Y tenemos que hacer fuerte Local Y tratar de sacar Los 3 puntos ¿Qué es lo que pasa? Mirá A ver El árbitro Me dice que Línea está ahí Para cobrar que me adelanto Y después no cobra nada Línea Línea sale corriendo Como si no me hubiese adelantado Y me dice que por centímetros Se tiene que volver a repetir Lo que pasa Que yo no sé Si estoy adelantado o no Capaz que sí ¿No lo podiste ver en la jugada? Sí, sí Es muy fina Mirá La verdad que es muy fina A ver Si estoy adelantado Y lo cobró así Está bien Está perfecto Lo que pasa es que ya Cómo usan el VAR Te hace dudar Si lo están usando bien o mal Así que nada La verdad que Que hubo una lástima Pero bueno Ya está Tenemos que trabajar En nosotros Y pensar en nosotros Y no pensar en eso Tomen tres pelotas en el travesaño ¿Qué crees que le faltó al partido hoy? Ah, suerte, suerte Yo creo que hasta el primer gol Estábamos bien Y lamentablemente Se terminan encontrando Con un gran resultado En el primer tiempo Y después se hace muy difícil ¿Cómo les afecta anímicamente Que todavía no han podido Concibir una victoria En lo que va el campeonato? Nada, queremos ganar Nosotros queremos ganar Sabemos que es importante Pero bueno Tenemos que estar tranquilos ¿Hablaste con Bianchi? Porque era otra persona Que estaba ahí al ladito Cuando estaba corándolo del bar Que estaba loco como vos Ni sé Lo que pasa es que vos Allá dentro de la cancha No sabés lo que está pasando afuera Entonces Es una incógnita permanente Así que nada Ya está Ya pasó Y nada Ahora bajar un poco Los humos Y tratar de Pensar en el próximo partido Decís entonces que hoy Faltó la suerte Al lado de Atlético Sí, no También somos conscientes De que capaz Nos fue nuestro mejor partido Pero sí Hubieron jugado Donde si teníamos Un poquito más de suerte Hubiese sido diferente Bien La palabra de Ignacio Maestro Puch Y Tomás Marquior El arquero de Atlético Tucumán Que hoy tienen descanso Viajaron a las 7 de la mañana Para regresar a la provincia Van a regresar A los entrenamientos mañana Y el sábado Va a enfrentar a Banfield 21 a 30 El partido En el Monumental José Fierro Muchas gracias Exequiel Rápidamente Nos vamos a casa de gobierno Mauro Caballero Volvemos contigo Bueno Juan José Paso a comentarle De que estuvimos reunidos Con Héctor Viñual Es el presidente De la Federación Económica De Tucumán Y es por esa razón Que vamos a escuchar Sus palabras Acerca de este balance Del 2023 De la etapa de verano Vamos a escucharlo Saludos a toda la audiencia De la radio Bueno A la hora de hablar De los números Bueno Algo nos han contado Durante el fin de semana Largo y extra largo Que hemos tenido Pero A la hora de hablar De la temporada Básicamente De la provincia De la provincia De Tucumán ¿Qué podemos decir? Mirá Ha sido una temporada Muy muy buena Los números Que ustedes van a ver Enseguida Va a ser como La ratificación De lo que me estamos buscando Es que haya Más noche De Pernote Realmente Nosotros teníamos Una provincia Donde cuando Provincias del Norte Tenían Tres días De estadía O de Pernote Nosotros estábamos Muy abajo De esos números Hoy estamos En esos números Lo cual Te da la idea De que ya Tucumán No solamente Es la puerta de entrada Sino que es un destino En sí mismo Claramente Trabajando En forma conjunta Con todo el norte Nadie viene En general Cuando lo vendemos Al destino No vendemos Solamente una ciudad Solamente una provincia Porque somos Una provincia chica Te imaginas que estamos 80 kilómetros de Terma 120 de 130 de Rosario Hay que vender Lo que es la zona Y la verdad Que Tucumán Acerró con números Muy muy importantes Y una ratificación Digamos De 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 la importancia Que tiene Esta Esta actividad Fijate que Tucumán Y yo después Lo voy a plantear Como provincia Si bien la tecnología Ayuda muchísimo Pero la cantidad De hectáreas Que tenemos Son las que tenemos Y hay un tope Para la caña Hay un tope Para limón Hay un tope Para la soja Sin embargo Actividades como los servicios Donde está el turismo Claramente no tienen tope No tienen techo Y eso se va a ir viendo Día a día Tenemos que seguir La línea De países Donde el turismo Es una de las tres Actividades principales Y cuando digo Una de las tres Hay países de punta Que es la primera Entonces nosotros Tenemos que hacer Todas las otras actividades Y turismo también Y eso es lo que Se viene haciendo Faltan cosas Para hacer Faltan cosas Para desarrollar Pero la línea Es esa Darle el valor Y sobre todo Trabajar culturalmente Que cada Habitante Tucumán Cuando vea un turista Sepa Que ese turista Parte de su salario Lo ha recibido De ese turista Mira los números Lo va a dar Sebastián Lloverina Pero para que te des una idea Estamos en 7.520 7.530 Por persona Por día Por la cantidad de turistas Y per note Te va a dar una cifra Que fíjate que Semana Santa Solamente ha sido 222 millones Así que date una idea De lo que va a ser El impacto El impacto es muy fuerte Muy fuerte Bueno Maurito Ahí habló El titular De la Federación Económica Así es Héctor Viñón Les acaba de hablar Con nosotros Acerca de Este desarrollo Del balance Del verano 2023 Vamos a pasar Ahora Juan A mostrar un poco Lo que está haciendo Este acto Encabezado por el gobernador De la provincia Juan Luis Manzur Y también se encuentra El presidente Del ente de turismo Sebastián Lloverina Ahora mismo Es quien está hablando Vamos a escucharlo Que también tenemos Vuelos directos Desde Tucumán También obviamente Las redes sociales Que es algo Que hoy en día Es una de las herramientas Más potentes Que tenemos Para poder promocionar Nuestra provincia Hemos tenido Un fuerte impacto A través de las redes sociales El trailer Tenemos dos trailers Promocionales de Tucumán Con cascos de realidad virtual Que han recorrido Lo ancho y lo largo De la Argentina Con estos cascos De realidad virtual Uno a 3.000 kilómetros De acá Lo podría poner Alguien en contexto De qué es Así el valle Qué es San Javier Qué tipo de actividades Qué se siente Volar en el parapente Qué se siente Estar en un río Tucumano Qué se siente Hacer kayak En las aguas Del cabillal Esto realmente También ha tenido Un alto impacto Las páginas web La página web De la Ente de Turismo Después de muchos años De trabajarla La página web De la Ente de Turismo Y con mucho orgullo Lo digo Es la segunda página web Más vista De todo el país Una página web Que está También traducida Al francés Al portugués Al alemán Y obviamente Al inglés Las oficinas De informe turístico Muchas gracias Las oficinas De informe turístico Que hemos elevado La calidad En cada una De nuestras oficinas De informe turístico Tenemos primero Tecnología Hemos dotado De televisores De táctiles Para poder buscar La información Mucho más rápida Y también La calidad Del recurso humano Que está En nuestras oficinas De informe turístico Son personas preparadas Que al día de hoy También hablan Italiano Alemán Francés Portugués E inglés Y los medios De comunicación A todos ustedes Que están acá Muchísimas gracias Porque a través de ustedes Hemos podido también Visibilizar Cada una de las actividades Que hemos tenido En la provincia de Tucumán A lo largo de la temporada Y así también Invitar mayor cantidad De turistas Los dos números De abajo No son Bueno Mauro Ahí está En la cobertura En directo Desde el Salón Blanco De Casa de Gobierno Allí está Mauro Caballero Está hablando En Llovenina Agradeciendo Por supuesto Las bondades De lo que fue El fin de semana Fin de semana Largo Lo dijo el presidente De la Federación Económica También Una actividad Que no tiene techo Pero Para conocer Lo que está pasando En el clima Jorge Noguera Bueno Juan José La temperatura Asciende Sigue ascendiendo Se espera Una máxima De 33 grados Pero Por cómo está Ascendiendo Parece ser Que llegaremos A los 35 Entre las 15 horas Y 16 horas Ahora vamos a actualizar Los datos De la hora actual Y como le decía Va a aumentar Y está Ligeramente Nublado Ya algunas nubecitas Hacia la zona oeste Y norte De la provincia Por ahí se están viendo Ya algunas nubes Que están En ascenso Por ahora Bueno Actualizamos los datos Tenemos 24.9 La actual Cielo Ligeramente nublado Humedad Del 63% Presión 965.4 Ectopascales Muy alta Todavía Norte A Viento norte De 13 kilómetros Por hora Visibilidad 15 kilómetros Máxima Como dijimos 33 grados Va a seguir Seguramente En ascenso Y no sé Si tenemos preparada La imagen satelital Bueno Hasta ahora Estamos viendo Una nubosidad Por ahí En toda la región Más que nada En la región norte Estratiforme No vemos Por ahora Una nubosidad Convectiva Si estamos viendo Ya por acá Hacia el oeste Por el oeste Unas pequeñas formaciones Ya de nubosidad Convectiva Y después El resto Es una nubosidad Baja Bueno No sé Tengo un video Juan José Si quieres verlo Ahora De un remolino Que se produjo A ver Vamos rápidamente Vamos con el video De un remolino Que se produjo En San José En Uruguay Es un remolino De polvo Esto es realmente ¿A dónde es? Esto es en San José En Uruguay Es un fenómeno meteorológico Pero está más relacionado Que sea un remolino A un torbellino Es una nubosidad Es un viento Con la diferencia De temperatura Exactamente De forma vertical Se registra En cualquier momento De las estaciones Del año Y tiene una particularidad Muy importante Que esto se produce En todos los planetas Del mundo Este fenómeno No tan solo En la Tierra Sino en todas partes Del mundo En Marte En Marte Y la duración Tiene una duración Prolongada Porque es un torbellino Y bueno Un hermoso fenómeno Meteorológico Que vamos a la gente Mostrándole Para que no se sorprendan Cuando vea acá En la provincia Cuando vea que aparece Esto es totalmente Diferente a un tornado O a una tromba marina El tornado Que tuvimos en Tafí del Valle Está conectado A una nube De tormenta Con la Tierra En cambio La tromba marina Está conectada A una nube de tormenta Con el mar O el océano Es totalmente distinto Este aire Empieza a levantar Y agarra cualquier cosa Que esté en la Tierra En ese momento Se levanta Arena Exactamente Se levanta Se había un amigo Que le decían así Así Le decían torbellino Torbellino Bueno Gracias Jorge Por favor Gracias a vos Volvemos enseguida Con más clima Con más tiempo Ahora le pregunto a Sandra ¿Cómo está Sandra El dólar? Recién arrancó Pero ¿Cómo está? Sí, está tranquilo 3, 7, 9 Como está en este momento Tal cual como cerró El último viernes No hay movilización Sobre la moneda norteamericana Pero lo que le voy a contar Brevemente también De lo que vamos a estar hablando Que hay un acuerdo Y esto lo anunció El presidente Alberto Fernández Entre Colombia Brasil Y Cuba Y Colombia, Brasil Y Cuba Para tratar Juntos De Trabajar Contra La inflación Vamos a ver De qué se trata esto Porque la verdad Que es toda una novedad Realmente Ver Cómo van a ser Para Trabajar Contra la inflación Porque son Dos Son En todos estos países En los cuatro países En donde la inflación La verdad Está Mucho más que alta Así que Sobre eso también Vamos a estar hablando Dentro de un rato Bueno, muchas gracias Nos vamos al sur de la provincia Allí está José Nieto Antes quiero Saludar A la gente De De Santa Bárbara Que está mirando el programa Tenemos un amigo No, Pablo Silva De Santa Bárbara Que fue Bueno Antiguamente Digamos El equipo de fútbol Se llamaba Juan Manuel Terán Los famosos Caras sucias Que un día Le ganaron A Atlético Tucumán En Santa Bárbara Al equipo Que dirigía Luisito Artime Entonces Luis Rey Que era comentarista De fútbol Dijo Los caras sucias De Juan Manuel Terán Le ganaron Al equipo profesional De Atlético Tucumán De ahí le quedó Los caras sucias Bueno Ahora sí Nos vamos con José Nieto José ¿Cómo estás? Buen día Buenos días Juan José Daniel A todos los chicos Allí en el piso Un gusto de poder saludarlos Nuevamente En este lunes Ya 27 de febrero Tenemos una temperatura Muy agradable Por cierto Pero un sol radiante Les cuento Juan José A usted Y a los televidentes También Que el día sábado Precisamente estuvo El profesor Ángel Suárez Que vino Directamente Desde Tafi Viejo A dar unas clases Justamente En sistema técnico De lucha personal Estuvo acompañado Con el profesor Falco Villafañe Que dialogó Con más noticias Y esto nos decía Bueno estamos Con el profesor Ángel Suárez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Haciendo lo que es Una demostración Acá en la ciudad de Aguilares Precisamente Sí Estamos invitados Por el profesor Falco Villafañe A dar lo que es Un curso De la parte De defensa personal Israel Es lo Lo más real Y lo más útil Para la gente Hoy en día ¿Qué es lo que se siente Ver la cantidad De chicos Que se han dado cita Hoy en la mañana? La verdad Es algo muy grato Viejos amigos Gente nueva Los chicos Tienen ganas De aprender Y bueno O sea Más que nada Todos están dispuestos A aprender algo hoy Ahora Falta saber Los chicos Se preguntan también ¿Se van a quedar todo el día? ¿Dónde se van a quedar? ¿Tienen lugar para hospedarse? No, no Tengo que volver Porque tengo otro seminario En San Miguel Así que bueno Ya arreglamos con el profe Nos vamos a quedar Hasta las Dos y media Dos y media Una De ahí tengo que pasar A ver otros amigos acá Y de ahí ya me vuelvo A Tucumán ¿Qué es un mensaje Para la gente Que está del otro lado? Primero principal La violencia no es buena Nosotros enseñamos A defender No atacar Bien Si tienen algún profesor Que sea real Porque lamentablemente Hoy en día Tenemos ese problema Que hay muchos Que no son reales Bien Que se acerquen Y entrenen Porque hoy en día Se está preparado Para todo Y más que nada Las mujeres Que intenten hacer Algún tipo de defensa personal La verdad que contento Porque la concurrencia Más de 100 chicos No tan solo De la ciudad de Aguilar Sino del sur De la provincia Con este seminario De defensa personal Que es Kran Maga Un arte marcial Israelí De defensa personal De sistema táctico Así que Del instructor Ángel Suárez De Tafi Viejo Desde la dirección De juventud Creamos Este evento Obviamente Con el laupicio Y el apoyo De la señora intendente Elia de Mancilla Y de nuestro legislador Sergio Mancilla Trajimos Para que los chicos Tengan esto gratuito Se lo recibió Con un desayuno Van a tener Todo certificado Un certificado De participación Y al final Se le va a entregar Se le va a dar Un refrigerio La idea es Que aprendan Esta técnica De defensa personal Tanto las mujeres Como los varones Sabemos Que se necesita De mucha práctica Entonces queremos Hacer lo posible Para traerlo Una vez al mes Es la idea Y el objetivo De la dirección De juventud También vemos Personas especiales Bueno que le viene Bien para ellos También Así es La verdad que El trabajo De la dirección De juventud Siempre fue La inclusión Lo verán Que venimos trabajando Con muchos chicos Con capacidades diferentes Incluirlo a ellos Vale muchísimo Porque Son personas Como nosotros Así que Está bueno eso Está bueno incluir A los chicos Falco Villafaña Como siempre Gracias por tu predisposición Como siempre Para con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Por estar siempre Presente A vos nieto A tu hermano A tu hijo Bueno Y a todos los chicos Que asistieron Muchísimas gracias Como ustedes Pudieron observar En las imágenes También De escuchar A los profes Ángel Suárez De Tafi Viejo Y el profesor Falco Villafaña De acá De la ciudad de Aguilares Estuvieron presentes Acá En lo que es En el Polideportivo Monseñor Ignacio Herrera Como siempre En las cámaras Y va Nieto En las palabras José Nieto Volvemos a estudio Juan José Daniel Muchas gracias José Un saludo Para toda la gente De Aguilares Y también Para la gente De Santa Bárbara Bueno Vamos a ir Nota Estimada Sandra Sí Usted está Nombrando Justamente Al interior De la provincia Y vamos a hablar Acerca de lo que Sucede Precisamente En el campo Acá En nuestra provincia Sabemos que En la República Argentina Está afectando Toda la sequía Pero en la provincia Por supuesto Que también Lo está haciendo Sí Vamos a recibir Inmediatamente Augusto Batik Que es uno De los referentes Más importante Del campo Y lo vamos a saludar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día Bienvenido ¿Está? Muy amable Ahí está ¿Cómo le va? Buen día Buen día Buen día Sandra Para vos Toda la audiencia Vamos a hablar Un poco Nos explica ¿Cuál es la situación La real situación Del campo Aquí en nuestra provincia? Bueno Estamos Como es ya De público conocimiento Atracando Una situación Estrema De que Ya a esta altura De la campaña De la rosa Del grano Y de otro cultivo Regional Estamos Sistiendo Que nos sigue Muy importante Ya con pérdida De los Entero Y seguramente Con el rinde Y es que se llega Con pérdida Para estar Por muy abajo De los Estados Sí Perdón No lo termino De escuchar Bueno Hay un paro Anunciado De 48 horas A raíz De esta situación ¿Es así Augusto? Mira En lo que Respecta A grano Mañana Está Está Previsto Una Asamblea En la zona Número A donde Se le va a hacer En donde estamos Y en pedido De Medidas Puedes A la mesa De enlace Para Para afrontar Que esta gran Problemática Mejor Que durante tanto Tiempo El gobierno Viene exprimiendo A la producción Agropecuaria Y en esta crisis Estamos atravesando No hay Ningún tipo De reforma Para Para Estos Medianos Productores Que van a quedar Totalmente En el Tiempo De 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 ¿Las pérdidas Se pueden Considerar Tienen Un Número Hasta Ahora De Lo que Puede Estar Sucediendo Con Todo Lo que Está Pasando La pérdida Es realmente Muy importante Plantificando Méricamente Todavía no Porque Está Bastante Pero Seguramente Va a haber Pérdida En Relación A Del De De Toca Y May De 50% En Años Anteriores Yo creo Que va a ser Realmente Continto De 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 Bien Augusto Batik Muchísimas Gracias Y La verdad Que Deseamos Que Va a haber Asambleas Y Bueno Vamos A ver Que Lo que Las Bases Dicen Seguramente Batik Gae Si Mañana A Mañana Está Prodita La Asamblea Hay Un Autopito Buenos A Donde Van Hay Representantes De Todo El País Hablar Con La Mesa De Un Autopito Y A ver La Medida Seguramente Claro La Situación Es Bastante Difícil Así Que Muy Seguro Que Se Vaya Al Paro Batik Muchísimas Gracias Por Conversar Con Más Noticias No Gracias A Usted De La Comunicación Bueno Ahí Estuvo El Titular De De Apronoc Bueno Habrá Medida De Cualquiera Va a creer Que estaban Los muchachos De Potenciar Trabajo No Estamos Hablando De Los Productores Bueno Gracias Paulita Que Tenemos Rápidamente Si Tenemos Información Juan De Último Momento Bueno Recordemos Que Vamos A recorrer Los portales De América 24 Una De Las Noticias Que Salió De Último Momento Hoy Muy Tempranito Es Acerca De Diego Barrí El Joven Que Apareció Estaba Desaparecido Estaba Desaparecido Y aparecieron Sus restos Dentro De Un Tiburón Esta Información Es De Último Momento La Policía De Comodoro Rivadavia Informó Que Dentro Del Animal Se Encontró Dermis Grasa Y Carne Humana La Víctima Recordemos Como lo dijo Juan Se Encontraba Desaparecida Desde El 18 De Febrero Y El Dato Clave Para Coincidir Con Diego Fue Su Tatuaje Dentro Del Tiburón Apareció Los restos De Él Y Adentro Estaba Estaba El Tatuaje Por eso Determinaron Cómo Se Produjo La Muerte De Este Hombre De 32 Años Que Estuvo 8 Días Desaparecido Y La Víctima Era Amante De La Pesca Era Aventurero Y Trabajaba En La Empresa Vientos Del Sur Vinculada A Los Servicios Petroleros Ahí Está La Imagen De Los Trabajadores De Comodoro Rivadavia Dando La Primera Hipótesis De La Muerte De Diego Barrilla Bueno Lamentable Daniel ¿Qué es lo que viene? Muy bien Viene la pausa Juan En un ratito Estamos Con el Secretario General De ATEP Hugo Brito Acá En el Piso De Más Noticias Muchas Gracias Hacemos Una Nueva Pausa Y Cuando Regresemos Estamos Con Más Noticias 10 de la mañana 47 minutos 25 grados Tenemos en San Miguel de Tucumán Títulos En Más Noticias San Martín Vuelve al trabajo Luego del descanso El plantel Retoma el trabajo En el complejo Natalio Mirkin Luego de unos días De descanso El santo Que necesita Reencontrarse Con el triunfo Ante Temperley El martes Inicia El pago Del 20% Para estatales La tesorería General De la provincia Dependiente Del Ministerio De Economía Informa El cronograma De pagos De la parte Proporcional Del sueldo De febrero Para empleados De la administración Pública No sé Si tendrás Otro Que La luz Esa mirada Tuya No quedan Días De verano El viento Se los llevó Un cielo De nubes Negras Cubría Cubría El último Adiós Si fue sentir De repente Tu ausencia Como un eclipse De sol ¿Por qué no ¿Por qué no vas A vivir Si pienso en ti Siento que esta vida No es justa Si pienso en ti Y en la luz De esa mirada Tuya De esa mirada Tuya Muy bien Ya estamos de vuelta Acá en el piso De más noticias En un ratito Ya está con nosotros Acá Hugo Brito Lo tomamos Al secretario general De ATEP Que va a dialogar Luego del acuerdo Salarial Ya está Brito Con nosotros Juan José Antes Tenemos contacto Con exteriores Marisa Suárez Ahí está Marisa Suárez Precisamente Marisa Adelante Por favor Muy buenos días Para todos Nos encontramos En el hospital Néstor Kirchner Donde desde hace Varias horas Se encuentran Protestando En las puertas De este hospital Como así también Cortaron por unos minutos El tránsito En esta zona Los médicos En este caso Que nuclea El gremio de citas Están llevando Una medida de fuerza Con manifestación Y asamblea En este hospital Bueno Luego de hablar Con los diferentes Medios Los referentes De citas Como así también El delegado De este hospital Han decidido Ingresar al hospital Y comenzar Con la asamblea Para ver Cuáles son Las medidas Que van a continuar Tomando Lo que decía El secretario general De citas El doctor Julián Nacif Es que las medidas Se van intensificando Porque no hay diálogo Porque no hay una convocatoria Para comenzar A tratar el tema Paritarias Que el diálogo Se debe dar Entre dos Y esto no está sucediendo Ya que no están siendo Convocados Para poder tratar El tema De los salarios De aquellos Que trabajan En el sistema Provincial De salud Por otro lado También Desde este hospital Han denunciado Algunas irregularidades Algún tipo de apriete Entonces también Están muy molestos No nos dejan ingresar Con la cámara A la asamblea Así que bueno Lamentablemente No vamos a poder Tener las palabras De quienes estaban Comunicándose Y dando la información Pero bueno Esto es lo que Les estamos contando Es lo que está pasando Hoy en el Néstor Kirchner Y que mañana También va a pasar En el hospital De niños Y así En diferentes hospitales Bueno Ahí están Muestran La indignación De los De los mismos médicos Que no dejan ingresar A los medios De comunicación Para que podamos Participar De la asamblea Y poder mostrar Lo que realmente Está pasando En este lugar Y esto es del pueblo Esto es del pueblo Y que no vengan Con actitudes patoteriles Porque no le vamos A permitir No le vamos A permitir Tenemos derecho A protestar Y tenemos derecho A estar informados Que esto se muestre Cómo es el manejo En este hospital Cómo se maneja El doctor Marengo Impidiendo el ingreso De ustedes Los periodistas Ahí está Esa es la situación Una vez que ellos Ingresaron Al nosocomio Para poder empezar La asamblea No Nos han permitido Ingresar a la prensa Así que por eso La manifestación Por parte también De estos médicos Que están en el lugar O de estos trabajadores De la salud Volvemos con ustedes Bueno Marisa Gracias Ya están ingresando Ya ingresó La prensa Sí Ingresó Rápidamente Julio Daniel Urueña Y una importante Nota Con el amigo Brito Muy bien Gracias Juan José Continuamos acá En el piso De más noticias Ya lo habíamos anunciado Hugo Brito Está con nosotros ¿Cómo le va? Bienvenido Muchísimas gracias Bueno Brito Se habló mucho Del acuerdo salarial Puntualmente ¿En qué quedaron? ¿Cuál es el aumento Definitivo Que van a tener Los docentes? Y luego se va a volver A negociar A medida De dos de año Sí Bueno Es un acuerdo Que implica dos partes Por un lado Lo salarial Y por otro lado El tema De condiciones laborales Lo que nos preocupaba Mucho Era la estabilidad De muchos colegas Y también Esto nos posibilitó Cumplir con dos Promesas Que nosotros Hicimos en campaña El año pasado Que era La normalización De las juntas De clasificaciones Es decir El gobierno Tiene que llamar En este año A todos los docentes A una elección De los tres vocales Que nos correspondería En cada junta ¿Verdad? Sí Estos vocales Por supuesto Representan los intereses Y las necesidades De los docentes Dentro de estos organismos ¿Estos vocales no tenían? ¿Cómo? ¿Estos vocales no estaban? Estos vocales no estaban Porque las juntas Están intervenidas Y solo Están los cuatro vocales Nombrados por el gobierno Bien Por otro lado También Nosotros habíamos prometido Que íbamos a luchar Por la ley De titularización De los compañeros De jornada completa Y esto Se acordó también Para este año Así que es Una gran noticia Y por otro lado También pudimos Lograr que se promulgue La ley Una de la ley O la segunda ley De titularización Del año 2019 De docentes Que no habían sido Incluidos En la primera ley Y que desde esa época Bueno No se le había promulgado Ni se había decretado Su reglamentación Y por otro lado Algo muy importante Que las escuelas rurales Que tienen EGB3 O lo que era EGB3 Ciclo básico No se van a cerrar No se van a cerrar Sino que muchas de ellas Se van a secundarizar ¿Qué significa? Que se van a poner Había rumores Que se cerraban escuelas Ahora van a Se van a acrecentar Las escuelas Porque se Van a tener ahora El segundo ciclo Es decir Que los chicos Van a poder Terminar el secundario En las escuelas De sus propias comunidades Y no tener que Trasladarse A otras más lejanas Y a su vez También esto va a generar Por supuesto Mayor trabajo Para los colegas ¿Verdad? Porque al crearse Este curso Se crean horas Que tienen que ser Por supuesto Concursadas En la junta Para que Para ser cubiertas ¿Verdad? Hugo Hay algunos sectores Que no están de acuerdo Que incluso han convocado Medidas de fuerza ¿Qué va a pasar Con los docentes privados? Bueno El tema Esto del paro Hay sectores Por supuesto Que nunca están de acuerdo Incluso han elevado El piso de salario En una de las asambleas Porque no eran Nosotros tenemos Cuatro asambleas A nivel provincial Dos de las asambleas Delegaron En el congreso La facultad Natural Que tiene el congreso De decidir Porque es el soberano En otras asambleas Se pidió El 30% Y en la asamblea De capital Sectores Que se Infiltrado Porque realmente Han ido Con todas Las intenciones De desgastarnos Y pusieron Como base O como básico 250.000 pesos Sabiendo que eso Prácticamente Es imposible Pasar De un básico De 20.000 pesos A un básico De 250.000 pesos Nosotros ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado Romper una estructura De negociación Que tenía el gobierno Por un lado El gobierno Siempre Los acuerdos Los hacía anuales Nosotros Era impensable Para nosotros Hacer un acuerdo Anual Con toda la situación Inflacionaria Que vivimos Por lo tanto Se llegó a un acuerdo Que en julio Se rediscuten O se van a discutir Nuevamente Salario Para el segundo semestre Otra cuestión Que se ha roto Es que Anteriormente Las sumas Que se daban A fin de año Se las trasladaban Al año siguiente En este caso Nosotros El 30% Que nos dieron Hasta enero Hemos logrado Que pasen Al básico Y recién ahí A partir de esto Lograr O discutir Los salarios Para el presente año Así es que ¿En diciembre A marzo ¿Cuánto va a cobrar Un docente Que se inicia? Ahora Un docente Que se inicia En marzo Va a cobrar Con zona A Va a cobrar Aproximadamente 170 mil pesos Y desde ahí Para arriba De acuerdo a la zona Y a la antigüedad Los docentes Van a ir mejorando Su sueldo ¿Verdad? Hay tres Este Etapas En este acuerdo Uno en marzo Con el 17.5 Al cual Se le agregó Un 2.5 A capacitación Es decir Que llegamos Al 20 8% En mayo Con revisión Es decir Si hay mayor Inflación Por supuesto Vamos a exigir Que se adecuen A esa inflación Y con el 8% Con revisión Con revisión En julio Además Hemos logrado Una suma Fija De 8 mil Pesos Para todos Los docentes O sea que Estaríamos Rondando El 40% Más o menos De aumento ¿Verdad? Hemos logrado Hemos logrado Que se mejore El porcentaje De jerarquización De directores Supervisores Y secretarios Que pasan Del 4% Al 6% En el básico Y algo muy importante También Es que Se ha aumentado La antigüedad Es decir Nosotros llegábamos A los 24 años Y con El 120% Ahora Vamos a llegar A los 30 años Con el 135% Lo que implica Que Un docente Que se vaya a jubilar Va a tener Por supuesto Una mejoría En sus haberes ¿Se llegan Las condiciones Ideales Hasta 1 de marzo? No Nunca se llegan A las condiciones Ideales Por eso Nosotros también Hemos acordado Con el gobierno Una mesa En la que Podamos sentarnos A discutir Permanentemente Todos los temas Que han quedado En una agenda Que nosotros Hemos presentado Y todas las situaciones O problemas Que vayan surgiendo A medida que Vaya pasando el tiempo Bueno Para ustedes Fue un importante avance Una Llegar al gremio Otra Ser reconocido Porque la convocatoria A las reuniones Es un reconocimiento Por parte del ejecutivo De quien conduce A TEP Y sumar a otros sectores Que no estaban En la mesa de diálogo Bueno Si Para nosotros Crear el frente Amplio docente Fue muy importante De hecho Bueno Fuimos los tres A los diálogos Con el gobierno Y dos de ellos Ya hemos firmado El acuerdo Con el gobierno Queda SADOP Únicamente Queda SADOP Que tengo entendido Que hoy Si no estoy Mal informado Hoy Estarían reunidos En la asamblea Al menos Es lo que Me han dicho Hugo Hubo una situación Que Hay un video Que circuló Un diálogo Con otro docente Que te hacía Ciertos planteamientos Que fue lo que ocurrió Bueno Yo tengo que decirle A los colegas Que nosotros Seguimos trabajando En ese momento Yo estaba con Autoridades de la Nación Porque Veinte días Aproximadamente Y vamos a firmar Un convenio Para que se hagan Barrios Para los docentes Además También Por otro lado Quiero comentarle Hay posibilidades De adquirir Un terreno En Cadillal Para hacer un complejo En ese momento Yo estaba charlando Con esta gente Y No sé si Fue armado O fue casual Llegó un grupo De docentes Que Tengo que Poner de relieve Que Lo hicieron Con todo el respeto Como yo también Me dirigí hacia ellos Con todo el respeto Y que me plantearon Bueno Esta disconformidad Y uno de los colegas Me planteó En un momento Que él Es preceptor Y que no podía Tomar otro cargo Pero hablaba tanto Y yo no podía Responderle Y cuando me dejó Responderle Le pregunté ¿Por qué no podía Tomar otro cargo? Porque era el interés Nuestro Saber cuál era el motivo Para ver cómo Solucionarlo Porque es cierto Porque es cierto Que los preceptores Tienen una situación Muy Compleja Muy Anómala Digamos En cuanto a los horarios Y este Bueno Aprovecharon Recortaron Esa parte Y me Scratcharon En todos los medios Y hasta amigos Que yo creía Amigos Realmente Han actuado De una manera Muy vil Compartiendo Eso Eso Ese video Quiero comentarle Que no terminó Ahí la cosa Porque una de las chicas Que estaba en el grupo Se quedó a conversar Conmigo Y cuando yo le dije Que ella Como bibliotecaria Iba A titularizar La verdad Que se emocionó Muchísimo Y me agradeció Y me pidió Que no le fallara En este aspecto Así que Yo le aseguré Que ya está La ley Que la van a promulgar Y que van a ser titular Todos los compañeros Que están comprendidos ¿Hasta cuándo Hay plazo para eso? ¿Qué tiempo le dijeron Para que? Nosotros ahora Nos tenemos que sentar En esta mesa Para diagramar Todos los tiempos Que Los cuales Se va a llevar Adelante esto Y esperamos Que sea la brevedad Pau No sé si había Una consulta Con respecto A los preceptores No sé si eso Es injerencia De ATEP ¿Qué es lo que preguntaban? Por el horario De preceptores Bueno Consultarle al señor Hugo Estamos trabajando En eso Porque el secundario No tiene una normativa Específica Por ejemplo Hay colegas Preceptores Que dependen De como el director Pidió el horario Algunos Le piden 4 horas Otros 4 horas y media Otras 5 horas 5 horas Más de 5 horas Entonces hay distintos Horarios ¿Verdad? Y tenemos que normalizar eso Y para eso Necesitamos Una reglamentación Específica Para el secundario Y en eso También estamos trabajando Con algunos directores Del secundario Bien ¿Qué otra cosa Preguntaban? Sí Consulta la teleaudiencia Acerca del boleto Para docentes ¿Hay alguna Se va a charlar? ¿Se planteó eso? Se planteó Hubo reuniones Con los organismos Competentes No se llegó a un acuerdo Pero lo que estamos tratando Es de que Haya por lo menos Un mayor descuento En los boletos Digamos En los boletos Sí Porque realmente Muchos colegas Viajan Tienen hasta dos Colectivos por día Ida y vuelta ¿Verdad? Para llegar a la escuela Vienen de muy lejos Gastan el transporte Gastan el transporte Entonces estamos en eso Estamos en eso Es una de las preocupaciones Resumamos entonces Antes del cierre El aumento Fue Del 17 El 8 Y el 8 ¿Así es? Así es Llegamos casi a un 40 Con la suma fija Fijate vos Que en el ¿Qué pasó con el 30% Que estaba? En febrero Del año pasado El básico Estaba en 20 mil pesos Y ahora estamos En 44 mil pesos O sea que aumentó Más del 100% El 30% ese Nosotros Fue Una de las condiciones De que tenía que pasar Primero el básico Y recién negociar Este año El año pasado Fue el revés Fue todo lo que dieron Hasta diciembre Lo incorporaron De nuevo Para el 2022 Y ahí nos dieron Un 28% Pero era un 21% Que ya nos habían dado El año anterior Y en concreto Hemos tenido El 8% Hoy hemos tenido El 30% ¿Verdad? Incluido ya En el básico Y sobre eso El 17.5 Más un 2.5 De capacitación Y bueno Y más 8 mil pesos ¿Y había unos 5 mil Que daban vueltas? Que se transformaron En 8 mil Son los 8 mil Que me decías recién De tal manera Yo te doy un ejemplo Un maestro Con máxima antigüedad Que tiene zona A En este mes de marzo Con la liquidación de marzo Va a cobrar Alrededor de 220 mil pesos Recién hablaba De mejoras Para los directores En las condiciones laborales Claro Porque hay un ítem Que se llama Jerarquización Y que le estaban pagando Muy poco Y logramos Que se aumente Un 50% De esa jerarquización Bueno Ahí estamos ¿Hubo algo Que quieras agregar? No, nada Decirle a los colegas Que cuando uno es dirigente No solo tiene que ver Un aspecto De la negociación Nosotros Tenemos la responsabilidad De darle respuesta A todos Y en este caso Yo me siento De alguna manera Conforme Porque hemos cumplido Con las promesas De campaña Y hemos dado A los colegas Algo muy importante Que es su estabilidad laboral Que cuando uno Pierde un trabajo Recién valora Lo que ha perdido ¿No? Hugo, la última ¿Cuándo impacta Este aumento? En abril Con el sueldo de marzo Liquidarse un marzo Depósito en abril Bien Muy bien Gracias Hugo Brito Por la visita Vamos a seguir Los docentes Siempre dan tema Todo el año Gracias a Dios Si no Nos nutrimos el programa Así somos los docentes Así somos los docentes Bueno Gracias Juan José Bueno Gracias al secretario General de ATE Por la visita Señor Hugo Brito Rápidamente Nos vamos a la ciudad De Alderete Un asentamiento Uno de los que hay En la provincia Virgen del Rosario Bueno Van a hacerle la obra De infraestructura Correspondiente Allí estuvo Precisamente La gente De la Intendencia Encabezada Para Luz al Humor El gusto de poder Compartir con ustedes Esta tarde Y de traerles Gracias a Dios Y al gobierno nacional Y a la gestión De la provincia Y de la municipalidad Yo supongo Que algo ya deben Haber escuchado Por ahí Pero Quería venir A decirle a ustedes Que En el día de la fecha Se ha iniciado Se va a iniciar La obra En Nuestra Señora De Rosario A través De los programas Nacionales De Renabaf Mi nombre es Rita Y estoy muy feliz Y estoy muy feliz Muy feliz Porque yo Me nací Y me crié Acá en el corte Y tengo mi casita Ahora en el Virgen del Rosario Y es una sensación Muy linda Me hubiera gustado Compartirla con mis padres Que sé que desde el cielo Están contentos Lo conozco a Donaldo Desde que yo era una niña Y el cariño Y agradecimiento Que tengo para él Como para Doña Graciela Es enorme Sí, nos encontramos Acá en la calle 25 de Mayo En el corte Frente de lo que es El barrio Virgen del Rosario Estamos acá Con el ingeniero Oscar Parrado El cual Pertiene a la parte Técnica de la municipalidad Estamos en un proyecto Que es muy ambicioso Y realmente Gracias a Dios Se lo pudo lograr Y se lo pudo traer Acá en la ciudad de Alderete Que es el RENAVAP Acá las obras Que se van a realizar Son redes de agua A todo el barrio Y conexiones domiciliares De agua Lo mismo con Cloacas Que se van a conectar A la red nueva Que está haciendo DICASA Y conexiones domiciliares También de cloacas Un pozo Con una cisterna Para abastecimiento De agua De todo el barrio Los nexos Adoquinado En todas las calles Hormigón también Y cordón cunete Y alumbrado público Y para mí Logra que el barrio El corte El barrio Porque el corte Comprende todo Lo que es ustedes El rosario Los pinos Las labras Y para mí Va a ser algo Que realmente Me va a llenar el corazón Va a llenar el corazón Con esto que nos está diciendo Aldo Nos viene de Dios Mi nombre es Erika Soy una vecina De acá del Virgen del Rosario Resulta favorable Todo lo que El intendente habló La verdad que Estamos muy agradecidas Y sería un sueño Posible El contar con agua propia El contar con una red De cloacas De cloacas Perdón Sería Sí con calle Así sería Un sueño Yo me he enterado Hoy recién Que él iba a venir Así que Que iban a haber reunión Pero no sabía Que él iba a estar presente La verdad que entrábamos Y no lo veía él Digo yo capaz que no esté Pero Al verlo a él Con su esposa Y hablar con esa seguridad Bueno Más que satisfactorias Nosotros nos vamos contentas Porque sé que él lo va a cumplir Porque sé que él lo va a cumplir Y le va a cambiar la vida Creo que ustedes Están esperando esto De por vida Entonces Que se haya hecho realidad hoy Es algo maravilloso Para ustedes Para mí también Porque yo como intendente ¿Qué quiero hacer? Dar respuesta a la gente Y que me den las herramientas Para que yo les pueda dar respuesta Que a mí me llena de alegría A mí me llena de alegría Ahí estaba la gente de Alderete Son tres asentamientos importantes Que hay en la ciudad de Alderete Este es el primero Hay un plan nacional Obviamente Donde Toda esta gente Que no tiene luz Que no tiene Servicio de agua potable Que no tiene Lo mínimo Bueno Señores Lo van a insertar En la sociedad Y lo van a insertar En el mundo De eso se trata Nada más y nada menos Mucha gente pobre Mucha gente necesitada Y hay que trabajar No queda otra Señores Nos vamos con David Juárez Que está en Ciudad Banda del Río Salí ¿Cómo está la temperatura En la calle? David Juárez Buen día Y bastante Se siente la temperatura Aquí la humedad También En Banda del Río Salí Nosotros estamos En plena Diagonal Alberto J. Paz Casi esquina Calle 9 de Julio Donde en minutos Nada más Se va a hacer presente Aquí el gobernador Juan Manzur Junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo Que vienen a inaugurar Obras de pavimentación A una cuadra Nada más De donde estamos Nosotros Que vendría a ser El pasaje Oscar Anza De aquí van a salir Donde nosotros Les vamos a mostrar De allí van a salir Las autoridades Desde este lugar Que vendría a ser El Salón de los Escudos Que está ubicado En Diagonal Alberto J. Paz Y caminarán Solamente una cuadra Hacia el pasaje Oscar Anza Que es En donde se va a realizar La inauguración De 300 metros De pavimentación De este lugar Se van a trasladar Hacia la escuela Municipal Que es En el cuadro Aproximadamente Y allí se va a realizar También la inauguración De obras importantes Que tienen que ver Con este municipio De Ciudad Banda Río El acto va a contar La presencia Como dijimos Del gobernador De la provincia Juan Manzur El vicegobernador Osvaldo Jaldo Y también va a contar Con la presencia Del intendente Darío Monteros También está presente El intendente De la ciudad De Alderete Aldo Salomón Hemos visto también El CINPAS De Esquiladora Graciela Gutiérrez Entre otros Que van a estar Presentes aquí En este acto Que se va a realizar Aquí en Ciudad Banda Paula Si Juan Llegan mensajes De los televidentes Por acá Recuerden que pueden Enviarnos un mensaje Para hacer cualquier duda Consulta O también Por qué no Mandar un saludo En este día Acá en el programa En Más Noticias Pero por acá La gente Nos escriben Acerca de Bueno Que consulta Por qué se inundó El tercer y cuarto De que se refiere Llenarse de agua El séptimo De la Corte Suprema De la Justicia De la Nación Desaparecieron Documentación Y computadoras Bueno Por acá También nos escriben Buen y bendecido día Para todos Por su intermedio Quiero pedirles Cómo se puede hacer Para comunicarse Con alumbrado público Porque ahí Nadie Atiende Todos los días De día Están prendidas Las luces Y a veces De noche Apagadas Tienen problemas En Avenida República De Líbano Y por toda la Colombia Hasta vía Que es al 1500 Dice Bueno Vecinos De Avenida República Del Líbano Piden Por favor Que alumbrado público Se acerque Y les den Una solución Gracias Nos vamos al encuentro De otro móvil Fabián Córdoba ¿Cómo estás? Buen día Fabián Buen día compañeros Bueno Nos encontramos en Seoc Porque acá se encuentra Un hombre Encadenado A un árbol Por Pedidos De Bueno Estuvo trabajando Desde los 1400 Hacimos un repaso Hasta el año pasado Hasta agosto Donde Reclama un pago Pago de varios años Y también Discriminación Estamos para hablar Con Luis Romero Para que Nos cuente Acerca de Todo esto Que está ocurriendo ¿Cómo le va? Buen día Hola Buen día Buen día a todos Te doy las gracias Te doy las gracias Por estar acá Y poder expresar Las irregularidades Que reciben Los empleados De comercio Y también El personal De acá Del Seoc ¿No? Yo fui desvinculado El año pasado El señor Cano Con el contador También Martínez Loreto Me dijeron Que bueno Que toda la carta De documento Que se había Había dado Mención Y que me enviaron Firmada por el señor Ramón Cano Este Quedaba sin efecto Y que podía venir Cumpliendo Seguir viniendo A cumplir Mis funciones Yo estoy como Estaba como Inspector gremial Acá Yo salía A hacer Inspecciones Y A regularizar Los Inconvenientes De los trabajadores En los lugares Donde se hacían Las inspecciones A través de Secretaría de Trabajo ¿No? Que trabajamos Todos En conjunto Yo Aproximadamente Diez años Empiezo A Trabajar Acá A cumplir Funciones Donde nunca Se me tuvo En cuenta Siempre Trabajando En negro Un trabajo No registrado Cuando yo Empiezo A reclamar La registración Porque no me Parecía Normal Que yo vaya Y A Secretaría De Trabajo Y tenga audiencia Dentro de Secretaría De Trabajo Donde yo Tengo actas Firmadas Luchando Por los derechos De los trabajadores Mientras Para mí No se me tenía En cuenta Esto Viene ocurriendo Desde hace mucho Esto es mi carnes Hace muchos Años Que yo vengo Cumpliendo funciones Acá Y Un muchacho Que tiene Toda la razón Del mundo Pero sabe Lo que pasa En la provincia Usted tiene razón Pero marcha Preso Además Además Mucha gente Que cree Que tiene razón Cree que tiene derecho Señores Aprendamos La razón No da derechos Me voy O nos vamos Con Gonzalo Vera Que está en exteriores Complejo Belgrano ¿Cómo estás Gonzalo? No puedo A la audiencia Como vos decís Estamos en el complejo Belgrano General Paz En este caso Porque Estamos por la otra Entrada Y Sáenz Peña Donde se está Llevando a cabo El operativo Del programa Mirarnos Programa nacional Que está llegando A Tucumán En este caso De la mano Del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación También colaborando Con el ministerio El mismo ministerio De acá de la provincia Con el Ciproza También Y vamos a hablar Con alguien Que está a cargo Luciano Cincarini El referente Del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Acá en Tucumán Buen día ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo te va? JJ Y bueno Toda la audiencia También Bueno Contanos ¿En qué consiste Este operativo Este programa Mirarnos Por ahí Para la gente Que no lo conoce? Bueno Es un programa nacional Como bien decías vos A donde se le entrega Anteojos recetados De manera gratuita ¿No? A la población Que lo necesiten Son 13 jornadas De trabajo En las cuales vamos A estar acá En el Complejo Belgrano Estamos entregando Alrededor de Entre 60 y 70 Anteojos Por día Y entendemos Que es una ayuda Económica muy importante Para las familias Que lo necesitan ¿No? Haber acercado Este derecho ¿No? Este derecho A la salud Desde nuestro Ministerio Nacional Pero Convocado por la provincia De Tucumán Por el gobernador Juan Manzur Y por el vicegobernador Osvaldo Jaldo Que nos pidieron Que pongamos Este operativo Aquí el día de hoy ¿No? Y de salud El de la provincia También Que está encargado De la parte operativa Y el Ciprosa también La gente viene Se hace análisis De la vista Y si se le detecta Que tiene que usar Anteojos Se le entrega Acá en el acto En el acto Porque es un camión Fábrica justamente Donde tiene un espacio A donde se lo receta Están los oftalmólogos Trabajando del Ciprosa Y una vez que ya está terminado Ese análisis clínico Pasa a la habitación Contigua del camión A donde está la fábrica Automáticamente se fabrica El anteojo Y se le entrega La verdad Es una cuestión muy buena Bueno Muchísimas gracias Y acá Emiliano Vargas Aínase Concejal de San Miguel de Tucumán También Todos los sectores Del Estado ¿No? Colaborando acá Sí, sí La verdad que muy contento Con este servicio Que trae el Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Que es canalizado Acá en la provincia Por el Ciprosa Y bueno Quien necesita Anteojos Dentro de lo que es El radio de San Miguel de Tucumán Hoy tienen la posibilidad De venir acá Al Complejo Belgrano Este De manera gratuita Poder conseguir Esos anteojos Y creemos que es una manera De seguir acercando Los servicios del Estado A la comunidad Porque una de las De las bases Creo que como dirigente político Es poder llevar soluciones Y articular las áreas De gobierno Tanto nacional Como provincial Es la meta Y hoy lo estamos logrando ¿Cualquier persona Se puede acercar? Sí, sí Absolutamente Niño, niña Adulto Puede venir Este Inclusive Le solicitamos Si pueden ya traer Una receta Médica Como para ir agilizando El trámite ¿Ya lo tienen A la receta Ya directamente Para buscar Los anteojos? Sí Se corrobora La actualidad De la receta Y ya pasa directamente Al camión fábrica Y ya se le hacen Los anteojos Muchísimas gracias Bueno Trece jornadas Me decía Para terminar ¿Qué días? ¿Qué horarios? Y bueno Tenemos jornadas Hasta el 10 de marzo Y los horarios Es muy tempranito Por el calor Desde las 8 de la mañana Hasta donde se termina Entre 16 y 17 horas Todos los días Estamos trabajando Siempre acá En el complejo En el complejo De grano Acá va a estar fijo Este operativo Este hermoso operativo Que hemos podido montar Toda esta jornada Muchísimas gracias A ustedes Bueno Ahí estaba Luciano Chincarini Emiliano Vargas A Inace Autoridades Acá presentes En este operativo Del programa Nacional Mirarnos La gente Haciendo fila No hay demasiada gente Por ahí No estaba tan difundido Una gran oportunidad ¿No? Anteojos Recetados Gratuitamente Puede recibir a la gente Que lo necesite O incluso Por ahí Si no No sabes Anteojos Si no sabes Que necesitas Anteojos Pero por ahí Tenés la duda Estás un poquito Mal de la vista Te hacen los estudios Acá Te dicen Si es que lo necesitas Y si efectivamente Es así Te lo Te lo dan En un ratito Acá Porque el camión Fabrica directamente Todo lo que Lo que se vaya Necesitando Bueno Interesante O sea La gente que necesita Anteojos Puede ir Al complejo Belgrano Allí se está Implementando El programa Mirarnos Presenta la receta Y le hacen Los anteojos Más barato Me imagino Que deben estar Las ópticas Más o menos Pero Esto Esto viene De Buenos Aires Esto viene De Buenos Aires Es un programa Nacional Está el camión Hay varios vehículos De Buenos Aires Y van Y van por todas Las provincias Bueno Todo sea por la gente Ojalá Ojalá Realmente Pueda servir Esto Gonzalo ¿Cómo está La temperatura Ambiente Por allí? En las sombras Está fresquito No hay problema No hay tanta humedad Me parece El sol Está un poquito fuerte Pero bueno Por suerte La gente acá Está en la carpa Refugiada bien No hay problema Con eso Muchas gracias Gonzalo Volvemos enseguida Tenemos mensajes Sí Nos escriben Los televidentes Bueno Dudas Consultas Y también Saludos Por acá Nos envía Justi Que es una De las más pequeñas Que ven el programa Su imagen Hola gente Linda Nos dice Que tengan Una linda jornada Nos escribe Justi Saludos A todos Y ahí está La bella Justi Le mandamos Un beso A ella Y a toda Su familia También Buenos días Dice Nos escribe Luis Enrique Jubilado Dice que fue Fue a sacar El certificado De discapacidad En la calle Alverdi Y le dieron Turno Para 8 meses De espera Una vergüenza Quisiera saber Quien es el responsable Gracias Una basura Sigamos Es lo que le estaba Diciendo Le estaba comentando Hace rato Justamente Buenos días ¿Hay paro mañana? ¿Paro de qué? Bueno Ya lo ¿Bancario no hay? No No Conciliación obligatoria En los bancarios Claro ¿Qué paro? ¿Paro de qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que le llaman Paro en España? El paro Es el parate Es el tipo Que está desocupado Es el paro Por eso hablan La tasa del paro La tasa de desocupado Quiere decir Pero aquí paro Es otra cosa A ver No sé a qué se refiere Porque estaba programado También o pensado Un paro De Sadov De Docentes Privados Un paro De UTA Que no pasó nada Sí Hay varios paros Si nos aclara Sería genial Sigamos Buen día Hermoso programa Bueno acá Nos escriben Desde Inca Garcilaso Al 2690 Por el problema De la luz Hace siete meses Que están sin luz Y es una oscuridad Nos escriben Bueno gracias Paulita Hacemos otra pausa Y ya regresamos Con más noticias ¡Gracias! 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 Es lindo tema Volare Un tema italiano Cantado por unos Titanos franceses Hijo de españoles Y la música Española Totalmente Bueno señores Vamos a ir con Algo un poquito Más escabroso Hablar De economía En la Argentina Es Yo creo que El pueblo argentino, si va a rendir a Harvard, va a pasar tranquilamente, porque en Harvard está la teoría, pero aquí está la práctica de algo que jamás vamos a terminar de entender esto de que las cosas suben todos los días, Sandra Puente ¿sabe que me contaba gracias Juan, sabe que me contaron que durante el fin de semana una gente amiga había decidido comer pescado en una de las distribuidoras más importantes de acá de Tucumán el kilo de sábado estaba a más de mil pesos, o sea que un sábado grande cerca de los tres mil pesos seguramente han pagado, así que si usted quiere esquivar, no comer carne, porque la carne está cara, si quiere esquivar para comer verduras, que las verduras están un poco más accesibles, o pescado siempre va a encontrar el camino cerrado, porque los precios están muy, pero muy arriba en todos los sentidos vamos a hablar de la carne usted sabe que ya lo veníamos anunciando en los días anteriores que el gobierno a través de la secretaría vinculada a la secretaría de comercio que preside Tombolini había anunciado junto con Sergio Massa obviamente a la cabeza del Ministerio de Economía de donde pertenece la secretaría de comercio un tema de acuerdo de acuerdo con los precios de la carne y van a haber cerca de seis cortes bastante accesibles la mayoría de ellos para la parrilla otro me acuerdo estaba la nalga también en uno de esos y también un tipo de carne como para ir a la olla una especie de carne como para poder hacer un guiso un estofado algo por el estilo son seis los tipos de cortes la mayoría repito para asado son los que se van a estar vendiendo en forma con precios congelados por lo menos por dos meses pero ojo al piojo porque esos cortes solamente se van a conseguir en algunos comercios en algunas carnicerías y en algunos supermercados no es que en la carnicería de la vuelta de mi casa voy a conseguir la carne al precio congelado es decir que no se va a movilizar la misma por dos meses no es así solamente son algunos de los negocios de los comercios que se adhirieron y la verdad que son los menos que quiere que le diga son los menos los que se han adherido a este programa vamos a seguir hablando de precios y vamos a seguir hablando de productos que tienen que ver con algunos que suben que bajan que tienen que ver con la inflación el presidente Alberto Fernández ha anunciado que van a cerrar un acuerdo contra la inflación con Brasil México Colombia y Cuba se suma obviamente la Argentina van a ser cinco países que van a rubricar una firma el próximo 17 de marzo cuando se reúnan para hacer una especie de acuerdo para todos juntos ir contra la inflación por ejemplo cómo sería esto usted se pregunta yo también me preguntaba cómo sería todo esto por ejemplo si en la Argentina todo lo que tiene que ver con indumentaria cuando hablo de indumentaria me refiero a la ropa me refiero a todo lo que tiene que ver con el calzado indumentaria de vestir por ejemplo si no logran frenar los precios de los mismos rápidamente con Brasil que tiene una de las indumentarias más económicas viene de allí para acá el tema de la importación fácilmente este es un ejemplo de cómo funcionaría este acuerdo entre los distintos países para bajar para frenar la inflación así que vamos a ver el próximo 17 de marzo se reúnen no solamente los presidentes de estos países sino también quienes tienen que ver con las distintas áreas de comercio específicamente cómo está la moneda norteamericana está muy tranquila en la jornada de hoy seguía por lo menos hasta hace algunos minutos que estuve chequeando las páginas que tienen que ver con lo del dólar y estaba a 379 379 así que bueno bastante tranquilo para comenzar la semana ahí ahora sí ahora bajó 377 el mismo valor que tenía la semana pasada a principios de la semana pasada bueno vamos a ver qué pasa en el hoy comienzo de semana muchísimas gracias volvemos mañana muchas gracias Sandra ¿quién presentó a la señora Sandra Puente? la escala ¿sí? sí bueno ¿quién presentó Paulita? la escala indumentaria ya sabés que podés encontrar todo en muñecas 260 la mejor indumentaria la tiene la escala todo lo que elige por supuesto Sandra Puentes lo encontrás allí en la peatonal de muñecas 260 toda la indumentaria de la escala muchas gracias Ezequiel Paz quedó eliminado Argentina en el básquetbol así es no va al mundial no va al mundial perdió con República Dominicana ganando por 17 puntos esto pasó anoche en Mar del Plata anoche también más un poquito a la tarde jugó River Play con Arsenal y dio el batacazo Arsenal porque por primera vez ganó en el Monumental el sábado jugó Vélez contra Boca vamos a repasar la actividad de los dos equipos más grandes de esta parte del continente el primer gol de José Paradela a los 8 minutos ingresando solo por el sector derecho acá vamos a ver la repetición un Arsenal que como decíamos primera victoria en este estadio ya le había ganado a River pero en este encuentro termina convirtiendo acá el pase para atrás y Armani que se lo termina llevando puesto al jugador de Arsenal el árbitro que cobra penal encima le pife a la pelota no Armani mirá mirá como le erra se la apuntean antes y va a venir el gol de Lautaro Guzmano un Arsenal que está último en la tabla de promedios y que con esta victoria supera a Atlético en la tabla general atento porque el año pasado ¿cómo está Atlético con el tema promedios? está 7 puntos arriba de Platense cuando vemos el gol de Luis Leal el portugués está 7 puntos arriba de Platense pero este año recordemos descienden 2 por promedio y el último de la tabla general que hoy por hoy es Central Córdoba que juega esta noche si el último de la tabla también desciende por promedio y bueno se sumará uno más será ahí hay que ver el detalle si es el de la tabla de promedios o el volante último de la tabla general pero hasta aquí Atlético está a la espera de lo que pase con Central Córdoba de quedar último en la tabla general porque esta victoria de Arsenal que tenía un punto ahora tiene 4 lo ha superado que innecesario el penal ¿no? porque más allá del mal pase de Palavecino es acompañarlo ¿no? es acompañarlo bueno vamos si bueno si pero no viene con pelota dominada es difícil porque el mal pase descompagina todo lo que puede ser Arranca vamos ahora con Vélez y Boca que jugaron el día sábado en el Amalfitani la recupera Merentiel y el pase para la langosta Luca Langoni que de primera define se quedó sin técnico Vélez el cacique Medina renunció si lo perdía al partido que termina empatando con Atlético sobre final ya se iba el cacique Medina finalmente se fue en esta derrota con Boca el penal para Vélez que va a terminar convirtiendo Lucas Hanson que aquí en Tucumán falló un gol insólito y bueno todo esto ¿la mano de quién fue de Figal o de Lecky? De Lecky Fernández que termina después siendo expulsado por doble amarilla el gol de Lucas Hanson y se va a venir el 2 a 1 final con el gol de Jorge Figal que está para empujarla sobre el final del partido como dijeron toda la mañana Boca y la suerte que tiene para ganar en algunos momentos cuando el partido está complicado algunos le dieran suerte otros soyística otros que bueno tuvo una Prato sobre el final ¿no? tuvo una Prato sobre el final no la pudo meter no importa la que tuvo la que tenía que hacer la hizo las dos que tenía que hacer ya lo hizo bueno perdió River ganó Boca esto pasó en la Liga Profesional de Fútbol bueno muchas gracias aquí nos vemos en Radio de Plata y Más Deportes a las 13 como siempre muchas gracias bueno mensajes Paulita si nos llegan mensajes de los televidentes por acá nos consultan acerca de las escuelas municipales si es que corresponde pagar el seguro o no y también nos dicen que en las escuelas avenidas de Yerba Buena tenemos que pagar 10 mil pesos en tesorería del Shopping Viejo nos dicen por acá bueno lo vamos a consultar pero antes tenemos un móvil en vivo ¿puede ser? bueno mientras tanto seguimos leyendo algunos mensajes por acá nos dicen que en Avenida Lema al 1500 y San Luis al 1700 en cuanto a carne y precios cuidados es la carne de primera calidad rápidamente Gonzalo Vera en exteriores un minuto Gonzalo gracias vamos muy buenos días compañeros el saludo para todos ahí para toda la audiencia de más noticias estamos en calle San Lorenzo al 1200 1270 más precisamente en la sede del boleto estudiantil el boleto universitario gratuito que otorga la municipalidad porque justamente se está ya preparando todo para empezar con la entrega de estos boletos el primero de marzo se va a habilitar la página web y por eso vamos a hablar con la directora María Elena Ger buen día ¿cómo te va? ¿qué tal? buenos días ¿cómo están? bueno preparando ya las últimas cosas para comenzar con los trámites con la entrega desde este miércoles exacto sí ya este es el octavo año consecutivo que el intendente está dando el beneficio a todos los alumnos de capital primarios secundarios terciarios y universitarios y bueno a partir del primero de marzo como vos decías ya empezamos con los trámites online recuerden que todo el trámite se hace por la página no hace falta que vengan a San Lorenzo a hacer el trámite sí cargar todos los datos a través de la página que es www.smt.gov.ar y a partir de ahí van a ver las fotos de tanto el boleto primario y secundario como el universitario ingresan sus datos y ahí ven el trámite que tienen que hacer si es por primera vez si es para renovar o si es que perdieron la tarjeta hacen todo el trámite online nosotros recibimos todos esos pedidos y les vamos a asignar un turno para que vengan a retirar su tarjeta en el caso de primera vez a renovarla en el caso que la tengan que renovar y a hacer una reposición en el caso que la hayan perdido o se la hayan robado bueno ahí está muchas gracias Gonzalo Vera boleto estudiantil también por parte de la municipalidad de Tucumán los datos del tiempo antes de la despedida estimado Jorge bueno Juan José la temperatura asciende ya estamos actualizando los datos hoy se esperan mañana vamos a dar el pronóstico extendido por el día miércoles pero hoy se esperan tormentas aisladas hacia la tarde noche dispersas en todo en todo Tucumán vamos a ver qué sector será el más afectado ahora estamos actualizando los datos llueve llueve tormenta y llueve en Tucumán a partir de la tarde noche bien los datos actuales 27.3 la actual ya tenemos sensación térmica recordemos que 25 para arriba hay sensación térmica 27.9 cielo ligeramente nublado algunas nubes hacia el oeste y norte humedad del 53% baja aún presión 965.2 hectopascales asciende la presión no va a haber todavía ninguna sorpresa de que entre alguna línea de tormenta o algo parecido direcciones variables a 7 kilómetros por hora visibilidad 15 kilómetros una visibilidad óptima perfecta la máxima se mantiene en 33 grados centígrados pero seguro tendremos 35 aproximadamente entre las 15 y 16 horas y vamos a ver cómo va a estar hoy en Tucumán cielo mañana como tuvimos algo nublado un promedio de temperatura 27 grados tormentas aisladas una probabilidad media de 33 grados una temperatura y hacia la noche ya mayormente nublado va a predominar el viento del sector norte y vamos a la imagen satelital actualizada como vemos ya están formándose hay mucha nubosidad hacia el sector oeste de la provincia más que nada el sector de los valles y eso irá desplazándose seguramente y tendremos algunas novedades hacia la tarde noche bien perfecto muchísimas gracias gracias Daniel hasta mañana hasta mañana un mensajito más a Pau que nos estamos despidiendo porque hoy es día de retornos también en la pantalla de América si nos escriben por acá buen día los felicito por el programa hoy es un día especial para mi hoy cumpleaños Meli Urueña mi amada esposa saludos para ella los saluda Tony Randa Tony Rada perdón le mandamos un saludo a su esposa tiene que poner claro si bueno le mandamos un beso de todas maneras para ella para él y para su esposa también gracias Paulita nos vemos mañana si Dios quiere será hasta mañana con más información que tengan un excelente comienzo de semana bueno gracias a todos los que nos ayudan a hacer más noticias nos vamos Juan causa por ser el crimen del agricultor pidieron perpetua para los tres acusados nos vamos acusados perfecto ya viene Omar Renóble viene Omar el retorno de Omar y su equipo con los primeros aquí en este canal quédese porque ya viene Omar y los primeros bueno Omar y Álvaro también Lape bueno Atonur fundamental fundamental bueno muchas gracias por su amable atención nos vamos a reencontrar mañana una frase que ya le dije otra vez pero para ser día lunes le pongamos la pila hacer lo que es útil decir decir lo que es valiente contemplar lo que es bello es suficiente nos vamos hasta mañana lunes por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor me hace en la carretera yo siento aquí dentro la emoción y y y y